suscríbete a la panterita. Lo esencial no cambia, cambia nuestra piel. Así como la naturaleza se modifica, nosotros también. Luomo presenta su nueva colección Naturalmente Otoño-Invierno dos mil veintitrés. Disponible en todas sus tiendas. Once con veintiocho, según mi reloj, ya nos vamos porque viene Arturo Máximo Rubín, el comandante con su futuro a lo grande. Nos vamos. Qué mentiroso que sos, te dijo. Dios. Adiós. Es otro canal, Arturo. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal flow, conexión total. Agua de la costa, prueba agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Petrobras, supermercados real, somos familia. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos, calidad éticos. Campaña nacional, visita las ruinas de la educación. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oicoité. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental. AM mil ochenta. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio ciento siete punto nueve de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Cambado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Desde este momento, Monumental mil ochenta AM presenta. Fútbol a lo grande. Con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental mil ochenta AM comienza. Fútbol a lo grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Llama un pase genial, llama un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol. Fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Feliz, buen día. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Vitor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Luis? Buen día, señor. Saludos para todos. Bueno, y hoy hay fútbol. Hoy hay fútbol. Empieza la segunda rueda del torneo appertor de Juega Nacional guaireña. ¿Quién es el caudillo en libertad? ¿Cabillo se dice hasta ahora? Sí, sí, el líder futbolístico El líder de vestuario Germán Cafa Tacuara, Carlos ¿Y Tacuara? ¿Vos? Uno habla para el que juegaste en libertad Tacuara, Carlos ¿En qué año vos jugaste? Intenté jugar, señor En las pruebas Y por eso está sentado ¿Vendenos? Siempre se me ha considerado Más o menos como Decimos siempre El cabillo El grupo Merece el lugar Que siempre me han considerado Hasta ahora Nino Arrúa ¿Cómo Nino? Siempre se me ha considerado Más o menos como Decimos siempre El cabillo El grupo Merece el lugar Que siempre me han considerado Hasta ahora Sí, el Nino Arrúa ¿Sabes quién es ahí vos? Para mí te acuerdas En cancha Nos vamos a discutir Sin discutir No estoy echando de menos La opinión de Tacuara Que probablemente Hoy en campo El de mayor prestigio ¿Qué es lo que quieren decir? Yo le veo como líder En campo de Diego Gómez Por más de su juventud ¿Sabes quién es ahí el líder? Daniel Garnero ¿Sí? Yo no veo Yo No No A Germán Cabazán Muy bien el tema De los que son Lídeas en campo Para mí que no Juega o no juega Tacuara Que no jugó en Brasil Y gana un a cero Y se despreocupa Tacuara De De hacer lo que puede hacer Un jugador en campo Con la experiencia que tiene Porque probablemente Están jugando para él Cuando está Pero digo Garnero Hice un equipo O sea O no Hice un equipo Garnero Sí Y entra y sale cualquiera Y no se escuchan Problemas Ni chismes Ni nada Y él mantiene motivado A todos Incluso a los que no juegan Ya era una referencia Suya de la época Olimpia y de Guaraní En la época vieja Había Y entonces Bueno Germán Hace poco dejó el fútbol Es donde Había un referente En Olimpia Se dice Richard Cuando había que hablar Y esto Richard Ortiz ¿Se acuerdan? Sí Sí Y libertad Está el que está Sí Y eso me hace un mérito El técnico Está el que está Y no es fácil Llorar eso Arturo Porque encima Tiene jugadores De mucho renombre De jerarquía Y por eso digo Y están todos bien Roque tercera opción Cristian Rivera Otra experiencia Casi no juega Mayada por ejemplo Casi no tiene participación En el último tiempo Y uno los ve siempre Apoyando a los compañeros Las veces que le toca Estar de suplentes Siempre con buena cara O sea Se nota que genera Una armonía Hay armonía Dentro del grupo Sí Hay armonía Y eso es una virtud Porque aparte de sacar resultados Encima Los tiene todo bien Pero cuando tenés tantos jugadores No es fácil Germán No es fácil Vos tenés banco Y hablamos de Roque Tercero Así que muy tranquilo Nomás Así es Sí, así Así es No tiene No, no, no Es un momento grande De libertad Y hasta tiene Puede equivocarse Incluso Puede darse el resultado Adverso Pero lo El compromiso Todo lo que arranca Lo que no pueden perder Punto Son los de atrás Los libertad Pueden perder Punto Sí Sacó una ventaja considerable Pero los de atrás Los de atrás Los pueden perder Y lo que me llama la atención De libertad Es el estado físico De los jugadores Lo rápido que están Y lo rápido Que se recuperan Partido tras partido O sea Yo no veo No veo jugador Que sienta el trajín De un partido No lo veo cansado Rápido, rápido Yo conozco el trabajo Del profe Darío Acevedo Un gran profesional Un gran profe ¿Es que está con Sí, lo tuve Yo lo tuve ¿Entonces lo tuviste vos? En Banfield Dani me llevó a Banfield a mí ¿Quién Dani? Garnero ¿Y por qué no contaste antes eso? Vea, si no te pregunté Exacto ¿Y en qué año fue eso? 2013 ¿Te llevó Garnero a vos? Sí ¿Y cómo era un Banfieldero? Jugaba un distinto su equipo Sí Jugaba un distinto ¿Y cómo hizo por ello? Y me dijeron Que cambió su forma de trabajar La verdad que no Hace mucho no lo veo El día a día Pero Yo veo una evolución Muy grande ¿Y habla mucho? No No habla mucho En ese momento Su ayudante Era Almorrón Rochen Y después A lo último Se agregó San Martín Pero Pablo Rochen Era su Su primer asistente Sí De San Martín Hablan muy bien también En el trabajo semanal Yo lo tuve El verdadero asistente técnico Lo tuve poco Lo tuve Dos meses Depende del técnico Para que vos seas asistente Sí, claro Si yo soy asistente técnico Y te doy lugar Y te entiendo Y te comprendo Y me haces comprender Lo que vos querés Enhorabuena Pero me parece que hay técnicos Que son ayudantes Que nos quieren hablar Aparecen Pero finalmente No, muy serio Trabajar muy bien Serio Pero su juego Era distinto Al que yo vi Ya acá en Paraguay A su equipo Desde Sol en adelante ¿En Sol en qué año? ¿2015? ¿2015? ¿Banfield a dónde se fue? De Banfield Él se fue A Independiente de Mendoza Y de ahí vino para acá Independiente de Mendoza No le fue viendo Y Sol la arregló Por una cuestión económica ¿En Banfield Estándote en Nacional B? Sí No en Primero No, Nacional B ¿Quiere decir que El crecimiento Fue grande de Ganero? Sí Acá en Paraguay Y sus equipos Lo que yo he visto Repito, Arturo No veo No he visto el trabajo Día a día, semanal Pero en campo Juega distinto A ese Banfield Que nosotros trabajamos Y con Bueno Pero con otras exigencias Y con otro plantel A vos te llegó Porque querías más cosas Pero la exigencia Era subir ese año Porque recién había descendido Banfield Y había mucha presión de la gente En más Jorge Borruchaga Que es muy amigo de él Él fue el que me recomendó a mí Con Garnero Que me conocía de Paraguay Borruchaga Así fue Cuando Borruchaga había estado en libertad Sí Así fue Y el tema Incluso con la ausencia De Ernesto Caballero Y de Hugo Martínez Sí Porque en un momento dado Los dos eran titulares Entró bien Lucas Sanabria Campuzano Las veces que juega Muy bien El jugador que entra en libertad No es Entona Juvenil Experimentado Y tienen paciencia Los jóvenes y esperan Muy bien ¿Y cuántos jugadores Distribuyó por los distintos equipos Porque no tenían cabida En ningún sentido A la palabra Así es Y ahora vuelven Y la prueba ahora Néstor Jiménez Que el año pasado Tuvo que jugar en Tacuari Ahora es En realidad titular A veces Alterna Pero siempre está Por lo menos Entre los convocados Y el otro Lucas Sanabria Lucas Sanabria Tuvo una buena temporada Con Tacuari El año pasado Y ahora está Aportando a la primera De libertad Después Iván Ramírez Es otro caso Porque en realidad Él tuvo que salir Al exterior Y todavía no está teniendo Tantas chances Como quisiera Pero empieza a jugar Empieza a necesitar de todo Y ahí aparecen Los que estuvieron a préstamo Alfio Diedo Lo mismo Alfio estuvo El año pasado En Cerro Jugó en Guaraní Y ahora aparece La oportunidad Es cierto No jugó ayer Porque estaba suspendido Pero mayor consideración A la que tenía Antes en Libertad Y he visto Que hasta el recambio En el arco Ya no han contratado Gente de afuera Exactamente Son juveniles Están con un chico De la casa Todo lo que siempre Libertad contrataba El uno y el dos Cuando lo de Silva Estaba ahí Que sí que no ¿Se acuerdan Que eso fue una novela Y quedaban con el juvenil Y en ese momento Inclusive Y no les entonó Perdía chance A campeonar con el juvenil Porque una cosa es Experiencia Saludo a Carlos Gullani Que fue la presidenta De Libertad Prendo la radio Y te escucho Hablando de Libertad ¿Qué pasó? Le pongo ¿Por qué así? Y pone un poco de humor Acuérdense Lo de Libertad Que el año pasado Terminó mal Sí Porque así como ganó La apertura Después tiene un bajón Muy pronunciado Y ahora recuperó Lo que era Así es Sí, sí Como que se enchufa Ahora los primeros seis meses Y se desenchufa No sabemos qué va a pasar Tiene compromiso Habría que ver este Habría que ver Como ya habrá aprendido La lección Libertad Lo que le pasó el año pasado Pero tiene Estaba diciendo Que marca afuera El micrófono ¿Puedo decir lo que dijiste? Depende ¿De la selección? Sí Dijo Germán Cafa Tiene que volver a la selección Tiene que estar Tito Villalba Sí Está volando Está volando ese chico ¿Y por qué no lo convoca? Con barro de squeloto Me parece que no estuvo todavía Y bueno por eso Y más sabiendo De la posición que juega Porque sí Él jugaba en esa posición Y era muy parecido Atrevido Encarador Y después no se lastima a él Llegó a tener una elección De varios meses Pero aún así Antes Pero no fue emocular No fue emocular Por eso Es llamativo Si está en nivel de selección Me parece que para junio Puede ser considerado Sí Está volando Emotivamente Delicio a la jerarquía En esos pequeños detalles Sí Redisidente Redisidente ¿La segunda posición? Sí Segunda posición Llegó el pack Whatsapp ATR De personal Para que puedas Alejarte del wifi Pero seguir conectado Al Whatsapp Activa tu pack Whatsapp ATR Por mil guaraníes Para estar siempre conectado Seguí ATR Con personal Conexión total 11.42 Ahora Chevrolet Con sus modelos Joy Joy Sedan En New Onix En New Onix Sedan tiene empresas Súper accesibles Visita tu concesionario Más cercana Ingresa a Chevrolet Punto de la sobera Punto com Punto De la sobera Amamos tu Chevrolet Federico Santander ¿Cómo te va Federico? ¿Cómo andas Arturo? ¿Cómo andas? Todo bien Todo bien Vamos a partir en dos Primero Copa Libertadores de América Si bien es cierto Pasó el tiempo ¿En qué medida Afectó contra Huracán? Ahí hiciste el gol La subamericana Perdón Empató 1-1 La subamericana Guaraní Hiciste el gol Del empate Y después no pudieron Sostenerse La pulsión de Moya Entre otros Lastimados sobre Final Cáceres ¿Pero qué le dio Qué sensación te dio En la subamericana Tu equipo Y el debut En fase de grupo Federico? Bueno Como Dije En una entrevista No me esperaba No me esperaba El resultado Así adverso Digamos De perder Así Pero bueno Era el primer partido También Es como para romper El hielo Y así que Nada Nos quedan cinco partidos Todavía Me hace acordar De la Copa Libertadores De Guaraní En el 2015 Que comenzamos también Un poco parecidos Perdiendo con Racing 4 a 1 Sí Llegaron bien Y llegamos bien Después A semifinales Exactamente No, está bien Está bien Está perfecto Entonces te estoy preguntando Con la trayectoria Y la jerarquía Que tiene estas cosas Que hay que saber Digerirlas Federico Exactamente Sí, sí, sí Así Importante Ahora sacar puntos En casa Digamos Los partidos Que no quedan Y bueno Fundamental Y contanos El partido Y la victoria Ante general Bien La verdad Bien Sufrimos un poquito Pero Al final de todo Salió bueno Todo Porque hicimos Un buen trabajo Se hizo un buen esfuerzo Después Del partido El mal partido Que se hizo Contra La Sudamericana Así que Estamos bien Estamos cortando Dos puntos Con Con el primero Que es Libertad Y vamos por buen camino Digamos ¿Y qué opinás De Libertad Que sacó esta ventaja? Bien Bien Creo que están Haciendo bien Trabajo Tienen buen equipo Son fuertes Pero bueno Ahora nos toca Enfrentarnos a ellos Para Para ver qué pasa Para poder Un poco Acortar Más La distancia ¿Y cómo se es Con el tema De las variantes Cuando no completas El partido Federico Las variantes ¿Cómo? ¿Y que no Sos cambiado Estás dentro Del presupuesto Dentro del plan Con el técnico? Bueno Nosotros con Rodrigo Siempre hablamos Digamos yo Desde que llegué Le dije De ir a menor A mayor Y así estamos Está pasando Obviamente que Tenemos partidos De seguido Ahora Y es importante También Un poco Reposar O sea Para mí Es importante No jugar Los 90 minutos Todos Así que Esto Así De partidos Me viene bien A mí también Bueno Y con relación A Néstor Camacho ¿Qué decís? Néstor Y no hay nada Que si es un jugador Fuera de serie Así que Contento De tenerle En mi equipo Motiva Está Es una oportunidad Para él Ahora es goleador Del equipo Federico Es goleador La otra vez Estamos hablando Justamente Que está Siete goles De pasarle A Rodrigo No sé si me equivoco No sé si este De Y bueno Y él está bien Está motivado Ya tiene un poco De edad también Pero Se le ve bien Físicamente Es importante Y ayuda también Al equipo Un segundo Con Federico Santander En esta charla Víctor Villar Federico Contanos sobre La jugada del penal La falta que te hacen A vos Desde un principio Estaba seguro Que con revisión Se cobraba O de por ahí Con esa inseguridad Que mostraba el árbitro Tenías dudas No Estaba 100% seguro ¿Sabes por qué? Porque justamente El partido No sé si te acuerdas De Olimpia El último penal Que le hacen Prácticamente Parecido La jugada con Bruera Es similar a la tuya Sí Es similar a la mía Porque yo toco Primero la pelota Después me toco a mí Federico Y el penalero Uno sos vos O escamacho Te pregunto Si ayer solo No pateaste Porque tuviste que salir A recibir asistencia O cuál es el orden Estamos designados Los dos Pero después Vemos ahí Quien tiene más confianza ¿Qué te pareció Algún tramo Donde hubo Muchos reclamos Desde la banca Decisiones arbitrales Como que los noté Algo disgustados A los dos lados En realidad Guaraní General Caballero ¿Qué te pareció ayer El árbitro En ese sentido? Del árbitro Yo mucho no hablo Pero creo que yo En segundo tiempo No jugábamos casi Porque Se paraba mucho Y al penal Que Se fue a ver Que no cobró Después la infracción De Amarilla No sé Yo prácticamente En segundo tiempo No jugué Pero bueno No puedo opinar Mucho tampoco ¿Sienten que el jueves Dale, gracias Federico Santander ¿Cuántos nueve hay hoy? Más que antes Federico, Roque, Cardoso, Churín Bruera 9-9 hablamos En el fútbol paraguayo ¿O los paraguayos en general? No, no Los 9-9 ¿Gaby Ábalos? En 9-9 No, acá Ah, por eso En el fútbol paraguayo Acá Por eso incluimos Churín Bruera Bruera, Churín Federico Santander Roque Chiquito Jiménez Lucas Barrio Lucas Barrio 9-9 ¿Y qué son los 9 para los arqueros? Para vos que eran 9 Y era una referencia dentro del área Una persona que debe tener mucho cuidado Pero Si a mí me va a elegir Yo prefería más esos 9 Que los chiquititos Que se mueven por todos lados ¿Vos que el 9 tradicional O qué vos decís? Sí Porque por lo general Las jugadas iban a terminar Con un jugadorio Y el jugadorio A mí Siempre fue lo que me gustó ¿Y le pegaba? ¿Cuántas veces le llegaron a Elio? ¿Cuándo salí del alcohol? Ah, ni conté Era ligar y dar Las dos cosas Y ligar, pero Claro ¿Por qué va a ligar? Si los arqueros tienen Con el puño pueden salir Y el otro no puede Pero te golpean todo Igual no te chocan ¿Y qué le desigual yo? Y nada Si le decís cosas del fútbol Pero ellos saben que vos Y eso te quieren sacar ventaja Como sea ¿Y vos te das cuenta? Hacerte enojar Claro Cuando sos más joven Te acelerás Y entras en ese juego Una vez que va Adquiriendo experiencia Ya les sonraí Pero muchas veces Germán Ustedes se aprovechan También de la situación Que supuestamente Antes no se les puede tocar Y hay veces que Los arqueros Exageran algún contacto Que podría ser lícito Y a veces hay que meterle Un poquito de IVA A la jugada Para que la mitad Te cobre Claro Cuando ve que uno llega Que ya después Me hizo falta Y sí Eso pasa Porque salen así Para darle Y el delantero Hace así Como se recoge el arquero Porque vos sabés muy bien Eso que no te haga el tonto Es que el arquero No puede hacer nada No puede hacer nada Falta que agranden el arco Al doble Y ya está Además las pelotas Fueron modificando Para que a veces mueve más Cada vez El papel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesita La próxima pelota? ¿No necesita de eso? ¿La próxima pelota La van a hacer el papel de diario? ¿Cómo que? No puede Yo me pongo en este caso Desde mi lado Desde arquero De mi barrio Muy bien niño Muy bien niño Muy bien niño No, pero por eso Pero es cierto El tema de la pelota La creo que no se puede mover Ya no puede hacer nada El primero La que se movía El pie en la línea Para el final Sí, pero íbamos de antes De que antes te la daban Y la podías agarrar Ya no la podías agarrar más Claro Después Los seis segundos Después Que no te puede mover en el penal Igual lo de los seis Eso es como que se acabó Últimamente O sea, no O sea, está el reglamento Pero no se lleva a cabo Algo que sea alejoso Que tenga 30 segundos O que tenga rabia El arbitrio Te quiera cobrar Pero hay mañero Mañero se dice O mañoso Sí Mañero El nueve Sí Porque le debes Entrar en una pelota De córner Sí Ese que va al primer palo Andate vos Te dice Y a vos te van a encontrar Ni para que no entiendas Claro Y cuando saben que vos Salís Que sos salidor Entonces Por lo general Al nueve Le mandan a hacer el trajo sucio Para que la pelota Le caiga al otro Entonces Iba al nueve Y te tocaba Te chocaba O sea, te ponía adelante Te molestaba ¿Y aún no te enemistaste vos? Nah Yo recuerdo No No Discusión normal Discusión Insulto Sí Pero no No pasa mal Sí El nueve Ahora cambió el fútbol Sí Por ejemplo Federico que viene de Europa Yo no sé si eso le da Otra forma de pensar Tacuara Roque Santa Cruz mismo Bueno Y yo creo que el originario de acá Todavía sigue con la Con lo de antes Y si te va abajo En intermedia Pejor todavía Santander incluso hoy Tiene mucho más movimiento Que antes de lo que veíamos aquí O sea Se nota que en Europa Ganó una mentalidad diferente Totalmente Ya no es mal nueve Tacuara el mismo Yo enfrenté a Tacuara Cuando él salió Estaban en En 3 de febrero Yo lo enfrenté cuando estaba en Nacional Y es otro Tacuara Él aprendió muchísimo eso Los movimientos No es estático No, no Hoy sale Mueve Pivotea Contragolpea El otro día Los goles que le hacen a Cerro De contragolpe En velocidad le ganó Pero Tacuara técnicamente Es muy bueno Técnicamente Conseguir un nueve Técnicamente Porque son otra característica Para lo que él era Él era nueve Nueve Sí Era nueve Bien 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 nueve Nueve ¿Y por qué no estaría en la selección? ¿Quién me dijo eso? ¿Por qué Tacuara no está en la selección? Por la edad seguramente Pero que tiene que ver Si acá Vos jugás septiembre y octubre Yo lo quiero En septiembre y octubre De Tacuara Después vamos a ver Después vamos a ver El objetivo final Que es ir al Mundial Y después vamos a ver Que se va Hablamos Charlamos Porque no hay que joder Todo pasa rápido Exactamente Y vos como hacías Para dejar la otra cara Fuera del Mundial Salvo que él decida Si Tacuara mantiene este nivel Y vos le pones a Tito Villalba Tacuara A mí no me va a estar Deciendo a fines de mayo Pero va a estar Y vos tenés que ganar los partidos Después vamos a hablar De los otros Cómo jugaste Qué se jugó Qué no se jugó Todo acá es punto Sí Después vamos a mandar Sí se pudo Pero no se le goce Aquí hay que ser Contundente Eficaz Exacto Y te guste o no te guste Para mucha gente Van a decir Este viejo de Tacuara ¿Y por qué no? Y esta es una selección Que necesita gol Porque no está costado Y bueno Y hay que aprovechar Gol Y líder Y Tacuara Tacuara tiene las dos cosas Para mí Es un líder De experiencia Gol Pero Tacuara habla poco Y eso es lo que nosotros vemos Hay que ver internamente No creo Sí es cierto Para que el Erizo llegó a tener oportunidad Tacuara Jugó incluso titular La Copa América Del 2019 Y llegó a ingresar de recambio En un partido de eliminatoria ¿Quién fue el goleador De la eliminatoria pasada? Moreno ¿Quién? Moreno Martí ¿Cuántos años tiene? Y Moreno 35 ¿Cuántos años tiene Tacuara? 39 39 Bueno Pero se nota Va a llegar para el comienzo De la clasificatoria con 40 Pero igual está Está vigente Está vigente El tiene que decidir Primero si sigue jugando En segundo semestre Porque hasta el puño Es un contra Yo te voy a decir una cosa Que uno te da cuenta Lo hice levantar a Gustavito Te voy a decir una cosa más Sabes lo más peligroso de todo ¿Quién te llamó? No hace falta No hace falta Escuchó Moreno y ya saltó ¿Sabes por qué? No escuché bien No escuché bien ¿Sabes qué pasa Gustavito? Que sos enamorado Hola compañero ¿Qué tal? No Perdón Vos sos enamorado ¿Sabes qué? Cuando venga Moreno A jugar aquí O a jugar en La Paz Va a tener algo Sí Y Germán Jafa sabe muy bien eso Son doble, triple La parte emocional La de él Va a hablar con todos sus compañeros Y le va a decir Yo estuve acá en Paraguay ¿Puede darse o no puede darse? Sí Puede Y le va a decir Gustavo Costa Que es el técnico Que conoce el ambiente acá Gustavo Costa Hay demasiadas cosas ahí Y le va a decir Moreno Fue el técnico de cero Y lo aguantó mucho a Edwin ¿Verdad? Sí 11 fechas Sin hacer gol Este año es Paraguay Bolivia aquí Porque tercera fecha Si mal no Y ¿Sabes qué pasa Gustavo? Lo que va a hacer Un partido A la puta Para Pero está bien Perdón 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 Y con Moreno Martí Que va a querer la revancha Partido especial Un incentivo Partido especial ¿Verdad? ¿En la cuarta fecha? Cuarta fecha En octubre En octubre Terrible como hay que Un incentivo A Moreno Martí Sí Paraguay Perú Después Venezuela Paraguay Argentina Paraguay Y Paraguay Bolivia Pero vos no te vayas al estadio acá Porque no tenés permiso Yo sé lo que vos querés Ese va ahí con la camiseta de Bolivia No sé Puede ser Germán Pero yo sé lo que quieras No De última si no me das permiso Yo voy al hotel 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 Pero vos te estás hablando en serio Claro Y no sos paraguayo Te iba a tirar esto No no Elegí el ángulo de remate Tampoco yo con eso le deseo Que pierda Paraguay Pero déjame ir a saludar ¿Te vas a sacar una foto con Moreno? Sí Tomarte iré con él Tomarte iré con él Es lo que va a hacer Moreno Se va a sentir bien Que alguien lo acompañe En Paraguay ¿Y cómo va a hacer la copa? Se va a hacer el día solo Estando en serio Estaba solo En octubre va a hacer eso Nadie con él Y yo tengo pruebas Arturo ¿De qué? Es que nadie compartía con él ¿En dónde? Vos estás hablando en serio En serio te estoy diciendo ¿Cómo eso es? Y Una reunión Grupo aparte Y él solito Con la familia Y tengo pruebas ¿Pero que le diga que es porque vino la familia? No, 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 no No es un ¿Sabes qué niño? Es un club donde nos vamos a compartir entre todos Una cervecita entre todos Pero con él no Con él es la parte Yo me hago cargo Yo me hago cargo ¿No le querían ese rubio? No No le querían ese rubio Tirazo Y todos sabemos eso Arturo Porque Ustedes no saben ¿Por qué pluralizas? Si eso es Tele Show Vos sos un chismoso Vos sos un chismoso Porque eso es chisme Es lo que vos traes Acá no se te permitió No es programa de chisme Ese periodismo nosotros no hacemos Ese periodismo no hacemos nosotros Te equivocaste del programa Andaste con Tele Show Andaste con Arturo Villasanti No me metas a mí en el Eman Fuera que les quieran o no les quieran Hay momentos que le pasaron la pelota Y él no hizo Eso sí yo puedo Esa es la realidad O sea Vos le podés querer Germán ¿Cuántos planteles le compartiste? ¿20 planteles? Hay planteles donde a veces te llevas bien con uno o con otro Pero igual Vos tenés que embocar la pelotita O tenés que atajar la pelotita en el caso Sí, siempre A ver Cuando va a un club y más es nuevo Es posible que los 30 sean amigos Que todos sean amigos Exacto Siempre tenés Más afinidad con uno o con otro Ahora que vos estés solo Está Neto Camacho No, pero está Camacho, Gustavito ¿Quién quiere ir a darte? Porque tengo que ir Y andá Es lógico Andá, andá Andá Bueno Vamos a hablar un poco con Neto Camacho Porque Un leador de Guaraníes Sí Y que Federico Santander Dijo Ahora extraordinario Sí Un momento ¿Qué tal, Neto? ¿Cómo te va? Hola, Arturo Buen día ¿Cómo están? Bueno, contanos Pues Neto, tu momento Vos no tenías en tu presupuesto Tantos goles, ¿verdad? Eh, sí No, la verdad Eh En principio Cuando jugaba en otra posición Decía, bueno Llegar a goles de vez en cuando En una partida importante Acá cuando te ganas Te ayudas a ganar confianza Todo Pero Después cuando Me pasaron en esa posición De jugar adelante Jugar arriba Y cerca del arco Medio que me agarró Los quinto de hacer goles Así que En eso estamos Eh Muy, muy lindo Muy, muy Reconfortable Para un jugador Marcar goles Ayuda mucho en la confianza Para Para trabajar Y Y te da una alegría Tremenda Y Picar la pelota ¿Por qué hacía el penal? Picando Y Tomé esa decisión ahí Porque yo Eh Sabía O O intuía Que el arquero Se iba Se iba a tirar A un costado Y bueno Eh Le pegué ahí con confianza Ahí en el medio Ahí arriba Y bueno Y ahora Penalero Haciendo goles En esto Y Eh Acumulando Tanto 122 ya Sí Eso Eso estuve viendo Ahí en la En la gráfica 122 goles Eh Ahí Rodrigo Me está diciendo Para un poquito Que El segundo Ya Lo soy yo Pero Ahí estamos Bueno la verdad Eh Agradezco mucho A A A A los compañeros Eh Al grupo Por la confianza Eh Esto también es un poco De trabajo Del equipo El momento que estamos pasando Como Como equipo Ahora Eh Nos Nos ayuda Y nos da esta alegría De estar peleando Tanto En este momento Y Si hacía Uno más de penal Aumentaba Porque atajó el arquero Sí Atajó el arquero Mérito del arquero Ahí en ese Me aguanta muy bien Hasta Hasta el último Ese tira Ahí atajando Muy bien Esa pelota Esta situación En este momento Vos necesitabas Néstor Camacho Este momento Tú ya a nivel personal Necesitabas Sí Sí Totalmente Para reivindicarme Un poco Porque En 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 Un poquito Tiempo atrás No venía jugando Mucho Necesitaba estar En cancha Esa confianza Que Que necesito Para jugar Entonces Ahora estoy Estoy en ese momento Donde 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 tengo todo Donde me dan la posibilidad De entrar a cancha Hacer lo que me gusta Y bueno Solamente me queda Responder a esa confianza Y Y retribuirla Así con buenas situaciones De goles Y ayudar al equipo Para Para pelear Y Y ganar partidos O sea Eso es lo que Más me gusta hacer Tener respuesta física Sin ser un programa De En la intimidad De la preparación De un jugador Hay cuidado Soy consciente de esto Mucha atención físicamente A lo que hacen Sí Sí Ya Yo creo que A esta altura Del Campeonato Como se dice Ya sabemos Cómo cuidar El físico Cómo Qué hacer En qué momento Descansar Cómo Cómo cuidarse Con la nutrición Y demás Que esas son las cosas Fundamentales Hoy día En el fútbol Incluso te Te lleva A ciertos rendimientos Que uno requiere Que requiere La El fútbol Hoy en día Néstor Y qué partido Tremendo se viene El jueves Ante Libertad Puntero Ante Escolta Ustedes como Locales Qué sensación Genera Ya hay Más aún Teniendo en cuenta Que tienen poco Tiempo de recuperación Detrás del partido Ayer Sí Sí Nos toca A todos A este momento De los partidos Seguidos También Libertad Jugó ayer Nosotros lo hicimos Después Poco más tarde Y yo creo que El tiempo de recuperación Va a ser lo mismo Ellos seguramente Obviamente tienen Un plantel amplio Nosotros también Tenemos plantel Y Y vamos a Guardar ese Ese partido Como una final La verdad Porque ya Estamos a distancias Decisivas De una segunda rueda Donde Se va a ir Marcando un poco La 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 pauta Digamos La dirección Que Que va A tener De Cada equipo Porque Una victoria Para nosotros Nos a corta Distancia Estamos ahí A un pasito Ellos Consiguiendo Una victoria Se alejan Bastante Entonces Bueno Va a ser Un partido Crucial Un partido Fundamental Donde nosotros Tenemos la responsabilidad De sumar Somos locales Tenemos que Pelear Este campeonato Que es uno De los objetivos Importantes Que Hay partido Y Es un partido Muy lindo Para jugar El jueves Ayer Se le dio El gol A rodrigo Amarilla Que le dijeron Ahí en vestuario Porque Había tenido Varias chances En otros partidos Y como que La definición La tenía pendiente Y ayer Él abrió el camino De la victoria Néstor Sí Hizo un golazo Pateó bastante bien Era muy importante Para él Llegar al gol El gol Le da mucha confianza A un jugador Él estaba buscando Su bolsito Y ayer lo consiguió Estamos muy contentos Con él Y esto Yo creo que Le va a ayudar Muchísimo A ganar De vuelta Esa confianza Que Así como arrancó Esos primeros partidos Después De esta pequeña Misión que tuvo Que Que estuvo apartado Un poco Algunos partidos Y pues Ahora está retomando Un jugador Que nos da mucho Mucho desequilibrio Mucha rapidez Ahí en ese sector De la cancha Así que Le deseamos lo mejor Que gane Confianza Con esto Que hizo ayer Un gran partido Y así De esa manera También Tenemos Muy buenos jugadores En el plantel Y jugadores jóvenes Que están asomando En el caso De Mateo De Luis Martínez De Romeo Perdón De Romeo De Martínez Y otros casos Que nos están dando Un armando Importante Y estaban Aguardando Esa oportunidad Ahora lo están teniendo Y lo están aprovechando Un segundo Néstor ¿Y cómo anda Tu grupo? Néstor Néstor ¿Y cómo anda Tu grupo musical? Digo ¿O son dos Nomás ustedes? Ah ¿Me escuchás Néstor? Sí, te escucho Ahí ponemos tu música Cuando estás cantando vos ¿Te escuchaste? Sí, estoy escuchando Estoy escuchando ¿O no querés Luz escuchar tu música? Cada vez que hablábamos Con el Monumental Escuchamos El temita Y tenés que poner Si vos Vos pensás ¿Vos sos un cantante Fruchado? Fruchado Sí Fruchado ¿Y de los cuántos años Vos cantás? Una manera de decir ¿De los cuántos años Vos cantás Néstor? Yo De chico De jovencito Ahí con Mi familia Mi familia Es aficionada A la música Hay algunos Que son profesionales Así que De ahí viene Este tema Musical Dentro de la familia No, por eso Te preguntamos Con respeto Porque La música Estira Estila La gente que canta La familia Las reuniones sociales Néstor Cantan padres Abuelos Tíos Mamás ¿Y vos también cantabas? Sí, sí Totalmente Es un show Aparte que somos muchos Y eso se alarga bastante Cuando hay reuniones familiares Pero qué lindo sería Tenerte un día En la radio Terminado el campeonato Con la guitarra ¿Y guitarra tocas? ¿Cómo? La guitarra también tocas ¿Voy cantar? Sí, toco Toco un poco No soy No soy un Mágico con la guitarra Pero No, me defiendo bastante Y digo esto Néstor Decimos en la radio Porque es importante Gente que mira Néstor Que no sabía Que también te gusta la música Esta es la música Brasileña Se llama ¿Cómo se llama Víctor Este tipo de música Este es Rago Luis Paredes Saltanera Saltanera Esta es Sertanera Sertaneira ¿Y qué quiere decir Sertaneira? ¿Qué quiere decir? Litoraleña veo Frontera de litoral De litoral Sí, se escucha mucho En el sur Centro sur de Brasil Mato Grosso Allá por el sur de Brasil Y bueno Bueno Néstor Entre música Gole Haciendo gole Y buen momento En Guaraní Felicidades Néstor Muchísimas gracias A la hora de ver a Néstor Gracias Néstor Camacho José Un oso Amor Cale Apayó Apayó Que canso Mi cama ¿Qué? ¿Pulco llama Gustavito? ¿Qué? Notificación preferida Se llama la música ¿Y bueno cantarte Temavito? No, no ¿Y bueno sobre esa zona? No, no No, yo soy de Ciudad de Leste Y ahí vino Bueno, sobre Brasil Se escucha mucho Pero Así Esto con Sentimiento Ahí escuchan Funk ¿Qué? ¿Qué vamos a escuchar? Sí, funk ¿Qué vamos a escuchar? Sí, música brasileña Pero De otra De otro tipo ¿Así? Más Más alegre Más Estarán Agustavito Mayormente Es de la zona de Mato Grosso Donde ellos alegan Que el Tereré Es de ellos ¿Mato Grosso o no? Sí, Mato Grosso ¿Y el Tereré de quién? Yo lo viví en Ponta Porá Cuando estuve en Pedro Juan Viví eso ¿Viste? Ahí tenés Ellos dicen que el Que el mate Es inmarron Tomán Y el Tereré Que Que es del sur de Brasil Más específicamente Del Mato Grosso Pero el sur es mate Gaucho Gaucho Sí, pero en la zona de Lo que es Ponta Porá Que viene a ser Mato Grosso do sul Sí, sí Porque Porque Potalera es Río Grande do sul Sí, claro Toman Tereré Y toman el chimarrón Que es el mate Con esa hierba verde Fuerte Que es polvo Prácticamente Pero no Hay que ver Y vos no cantás ¿Qué? Y algo Cumbia Cantás ¿Qué personaje? Nada ¿Qué es lo que? Tarareo, tarareo ¿Y qué personaje? ¿Y en Colombia qué cantaban? Salsa Salsa y vallenato Vallenato Más moderno Como Silvestre Gangó ¿Y en el vestuario Escuchaban eso? Salsa Sí, mucho Yo ponía la cumbia Y me mandaban El carajo Este tema Dedicado para todos Sufrimos Corazón roto ¿Qué dice? ¿Por qué personaje? Este es Lucra Con la conga ¿Y qué personaje? Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Es lo que se escucha hoy Es una mezcla de cuarteto Merengue No, pero ¿Qué melodía es? Cuarteto Merengue Cuarteto El grupo Cuarteto No, no, no El Cuarteto se le dice A la música típica De Córdoba ¿Qué música esta es? Ese es purete De mi personaje Ese es Puglia Es un de mi ciudad Manuel Noir De Concepción del Uruguay Entre Ríos Un gran número 10 Que perdió el Puglia Manuel Noir El cantante De qué personaje Un crack Pero se dedicó a la música Gracias, Sargento Martínez Telefona 22737 Al 8 Ferro Parece a 39 años Construyendo Contigo Televisión 29 Alonjira tu vida Compartite en lo que siempre Regresiste ser un verdadero Winner con Apostala Las victorias se multiplican Ningún sueño parece imposible Consulta todos los partidos Disponibles en www.aposta.la Y prepárate para ser Tu mejor versión Apostala Que alarlo cambia todo Cambia la radio ¿Ugo qué está buscando? Más de él Sí, muchos mensajes ¿Qué dice? Dice, qué personaje Un grupazo papá Dice Ellos empezaron Desando videos de YouTube Y su primer video Tan solo tuvo 25 vistas Y ahora tiene más de Un millón de vistas por video Ídolos Dice un mensaje Excelente Germán Cafa Con los aportes Y la onda que le pone al grupo Yo te pregunto a Germán ¿Y si te producimos A vos para cantar? No No, esperate No morimos de hambre No morimos de hambre No, estás loco Sí No, no morimos de hambre Germán Cafa va cantando No ¿Y le trae a él? ¿Con qué personaje? ¿Con qué personaje? No, no Le presenta ahí En el escenario Y a partir de ahí Lindo sería Sí ¿Cuánto...? ¿Dónde te interesa, Leo? No morimos de hambre Yo conozco este tema ¿Qué? Bien, o sea Después vamos a volar Porque es pesado O sea, qué programa El tribunal se está reuniendo Desde ayer El tribunal de justicia Están levantando La sanción a Cerro Y Luqueño está bailando En una pata Sí, porque lo que va a pasar Va a ser que El público en general Va a ir Pero no las barras Entonces van a hacer Un cuidado especial ¿Qué querés acá? Genial la idea que tenía, Arturo Pero primero tenemos que grabar Con él en estudio de innovación ¿Con quién? Y con Germán Yo me animo Y vos Claro, tenemos todo el estudio ¿Y después? Y ahí vendemos en pendrive ¡Ah! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Anda sentante ese amigo! Pero para ¡A la puta! Me sale del alma, carajo Decidí bienestar y certeza Exigir Paco Más de 40 años Llevando energía al país Tus electrodomésticos Deben ser Jam Jam La marca que cree la gente Representa Distribuye Globo Y sea En el mes de abril Afiliate a la caja mutual Ahorrando desde 140 mil guaraníes Y a fin de mes Podés ganarte Uno de los dos vales Para dos personas En el A-West Resort Hotel de Encarnación La jubilación privada Voluntarias tantos manos No esperes más Llamarnos al 218-4000 Caja Mutual O te lo tenemos a Cesarito, Gerardo ¿Te mando vos? Dani Macías quiere escucharle Dani Macías le quiere escuchar a Cesarito Como CBC ya le nombraste ¿Y qué tema canta Cesarito, Díctor? No, no sé No sé porque él colabora en realidad A la vez que hablamos de todos los temas Habido y por haber Así que algo de eso tiene que cantar seguro ¿A qué se dedica? Cesarito ¿Vos no querés cantar con él? No, no Bueno, listo Yo off, hoy rey Off Ah, correcto, correcto Volvió el plan más increíble del grupo Garden Mazda BT 50 4x4 Full automática A una Nissan Frontier 4x4 automática En 48 cuotas De 299 dólares Con mínima entrega inicial Seguro gratis por un año Y transferencia incluida Llámanos Al 238 9100 Escribinos al 0971 311 611 Plan más increíble del grupo Garden Bueno, Cesarito te están llamando Tu oportunidad Para que cante un poco, Cesarito A lo mejor no quiere hablar Tímido Envía mensajes Pero no quiere hablar Lo mejor Pero interesante sería que cante Cesar Y valer de Gustavito De DJ número uno del país Que Gustavito es DJ El número uno del país ¿No quiere hablar? ¿Qué tal, Cesarito? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Buenos días Un segundo ¿Cómo te estoy? En un saludo de los muchachos ¿Quién es? Cesarito ¿Quién es? Cesarito Cesarito ¿Vos? César No, Víctor ¿Qué tal, Cesarito? ¿Cómo andas? Bien, señor ¿Usted? ¿Cómo anda? Bien, Cesarito ¿Qué tema querés cantar? Yo no canto, don Arturo Me gusta más escuchar No tanto cantar Por ejemplo ¿Qué te gusta, Cesarito? Cantar ¿Qué personaje me encanta, señor? Me gusta mucho Qué personaje ¿Y por qué te gusta, Cesarito? Por el estilo de música Básicamente Pero vos no cantás, Cesarito No, no, no No canto, señor No, no, no No canto Escucho Escuchá siempre el programa Escuchá a Víctor A Víctor Escucho siempre Como todos los días Siempre, siempre Canta bien, Víctor Canta bien, Víctor Sí, pero Cesarito ¿Vos sabés que nosotros Te llamamos Cesarito, a vos, verdad? Sí, sí, sí Me gusta mucho Me gusta mucho Víctor no quiere llamarme así Pero se entiende ¿De qué se entiende? Bueno, Cesarito Un abrazo del aire, Cesarito Abrazo grande, señor Hasta la próxima Se entiende Terminó Opa De cambuño Bésense Beso 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 Los martes en Farmacia Catedral Ahorras con Sudameris Bank Con descuento hasta el 35% En todas las categorías Con todas las tarjetas del Banco Sudameris En todas las sucursales Llámanos al 627 Siete mil escribimos Al 0982 927 610 Ingresa a farmaciacatedral.com Punto Pirega En Farmacia Catedral Desde 1905 Amamos cuidarte Las mejores ofertas del universo Están en supermercados Stock y Stock Express Diego Buller La nueva marca de motos Que te permite ir más lejos O más rápido Para verdaderamente sentir el poder En tus manos Y así disfrutar del viaje Tanto como el destino Motos Buller El poder de tu pasión Bueno Vamos ¿Qué tal Francisco? Hola Arturo Vine justo a la hora de la música Señor me avisa Cuando corte su vez Cesarito Gracias Mira por la cara que pone ¿Qué? Puta Lo celo Mira la cara que pone De la animación Bueno Dani tranquilo Hablamos ayer ¿Qué tal Francisco López? Bien Arturo Bien Estamos hablando ¿Eh? Qué personaje Este Panchito Pues yo no estoy diciendo que no Aparte el triunfo es triunfo El que el triunfa es triunfa ¿Eh? El que el triunfa es triunfa Que lo diga Alder Alcides Y si No pero este cantante Alder no es Y si Pero igual Él se considera cantante Pero De ahí a que No hay otro tema Alder Aprovecha la oportunidad Y mandamos un súper saludito Muy especial Para los amigos De fútbol A los grandes Especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín Y a toda la audiencia Desde Maracaná, Paraguay Alder Alder ¿Por qué dice Alder Alder Le da Especial a la R Marca Le da onda a su nombre Es como una marca registrada Es como el En México en este momento grabando ¿Quién? Es Manuel Noir Por eso no se puede comunicar Ah, para evitarlo Porque yo estuve Escribiendo el número que tengo de él Y no me daba ¿Y ahora? Entonces me están diciendo Mi amigo El profe que lo entrena Su personal trainer Es mi amigo de toda la vida Y entonces me dice Que está en México grabando Un disco Entonces por eso puede ser Que no atiende el teléfono Está explotando Muy bien está Sí Y ahora va a explotar más ¿Y las plataformas? Explota La cancha en el calentamiento Ayer escuché En Cancha Guaraní Por ejemplo Este con otro grupo Esperá Gustavito Con otro grupo Este con Onda Sabanera Onda Sabanera Sí Muy buena Sí ¿Puede que escuchaste cantar al niño? No Cuando le digo Se llama el tema Me escucharon Me dijeron que canta muy bien Ponenle para aquel mancafa Como le digo Después va a cantar Francisco López Va a cantar Dito Y va a cantar López Sí Ya cantamos todos Así mismo Ponenle No tenés el tema Ese como le digo Está buscando Está buscando Vamos a la tanda Y esperen Vamos a escuchar al niño Jorge Como le digo Escucha Es tan duro Para mí A mi casa Volver Y después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Yo le iba a producir Rodrigo Yo le iba a producir Para mí Yo no tengo ningún problema en hacerlo Iba a entrar con un Antifay Y dos mujeres medio en bolas En serio Cuatro mujeres con la tanda Qué nivel Pero entran acá Él acá O acá 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 ¿Me están entendiendo? Sí No quiso Pero bien Artísticamente ¿No? Ella cree que uno Hace purosería eso No, no Bien Y entra en la casa Todo producido Todo Sí Eso es lo que a mí me encanta ¡Pelana! Es tan duro Para mí A mi casa Volver Me hace real La paga me Si dime Después de estar contigo Conociendo Mi destino Que me espera Mi mujer Pero yo no hablé De Alden Mal No 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 Nadie habló Nadie habló mal Aunque el Ullón ya entendió mal No diga eso de Alder Alcide Es el ídolo de los perros Sí Y nadie dice nada Nadie habló mal Nadie habló mal Podemos por ahí cuestionar Si canta bien o no Pero Que tiene Bueno Precio la entrada Para el partido Contra Olimpia Luqueño Preferencia 50 mil Plastea 30 mil Gladería 20 mil Sector visitante Preferencia 70 mil Gladería 20 mil ¿Está bien? Sí Sí Vamos a hacer Punto habilitado Después ya están los puntos ¿Querés la entrada? Sí Sí Bueno reiteramos Preferencia 50 mil Plastea 30 mil Gladería 20 mil Y Defensores del Chaco Preferencia 70 mil Sector visitante Gladería 20 mil Así es Olimpia para 70 Olimpia 70 preferencia Y 20 mil De tribuna Y 20 mil Lo que quiere decir Que Luqueño ya sabe Que no habrá Suspensión para ellos Por eso sacan la venta Este anuncio Y ahora que se hace El anuncio Es porque no No se va O sea Sí a las barras Pero no al Al hincha No al público común Claro No Y a las barras Le van a sancionar Y sí Sí Con documento O sea Va a ser de venta Personalizada Sí Con control Pero al final Leí historia Nadie controla Se controla Ahí tiene el anuncio El partido mañana Sí Mañana a las 6 de la tarde Y se le va a levantar La sesión al público general De cerro Y sí Y sí Termina el tema Y después hay que ver Cómo se Cómo se hace Para que no entren De verdad los barras Porque Se crea una murga De mi abuelita Y la Se cambia de nombre Nomás Y Pasa Igual la terapia Igual la terapia Pasadilla Salud protegido Tener beneficios Inmediatos Que ningún otro seguro Te va a ofrecer Reconocemos tu antigüedad 10% de descuento De las cuotas Amplia cobertura Odontológica Cobertura a nivel nacional Y mucho más Comunicate Al 319-0000 Salud protegida 1240 Santa Elena Nos espera que juntos Recuperemos la confianza Y nada mejor Que acompañarte en esos momentos Como reuniones de familia Fútbol y asado Mucho mejor Si es con Santa Elena El vino que nos reúne Desde 1942 Santa Elena Recuperemos la confianza En Tupí Desde mañana Hasta el sábado Tendrás descuentos increíbles En todos los productos De la marca Jam de calidad superior Visita el showroom En Avenida Boyana Esquina Músicos del Chaco 730 a 18 horas También puedes llamar Al call center 569-9000 La gente sabe Se pela la razón De la razón del tribunal Porque de ayer Están reunidos Crystal House Expertos en la colocación De vidrios templados De BH y laminados Con carpintería En aluminio Para fachadas Barandas Aberturas En obras corporativas Comerciales Y residenciales Seguinos en redes sociales O llamarnos al 450310 Crystal House Más de 50 años Cristalizando sueños 1241 Solicita el crédito De vehículos usados De Comisipar Con hasta 60 meses De plazo Y tasa de interés Desde el 15% Para más información Comunicate al 248-8000 Ingresa a Comisipar.co.po.py Comisipar Tu mejor opción Si querés Dinero al instante En efectivo Vení a Casa Rosada Tenemos 4 locales Para brindarte La solución Que más te conviene Casa Central Y sucursales En San Lorenzo 4 Mojones Y Mariano Rocalonzo Call Center 021 421-566 Casa Rosada 100 años de familia 100 años de servicio Y el jueves El partido Libertad Guaraní El jueves Ese es el partido Ahí juegan Libertad Guaraní Juegan Cerro y Olimpia Sí Apoyando a Guaraní Y vos te imaginás Una vez que Cerro y Olimpia Van a estar así Esperando que Expectando que Libertad caiga Porque esa es la realidad No, pero no le preocupa A Cerro y Olimpia No le preocupa a Guaraní Y eso es lo que piensan mal Y después piensan Primero Porque le preocupa más Libertad Y qué pasa Si Guaraní le gana ¿Cuánto queda? Y Guaraní queda 3 de libertad Y después Cómo van a ser Cerro y Olimpia Ahí con libertad No es así No mal tema A Guaraní no le dan bola Acá lo que quieren Que caiga a libertad Y qué van a ser Cerro y Olimpia Con Guaraní No, es que Cerro y Olimpia No son superiores a Guaraní Pero a Guaraní Se lo ve más débil Que a Libertad Por ejemplo Sí, sí Pero no, 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 no Puede dar sorpresa ¿No le dan bola a Guaraní? Sí, le tiene Guaraní Bueno, me dirán Que el fútbol es así Guaraní perdió Punto Contra Guaireña Perdió 2 Hay uno que iba a ganar La luna Luego la Camacho Trinidense Perdió 2 Trinidense ¿Y después? ¿Cuánto partido Perdió a Guaraní El Campeonato? El periodo ante Libertad No le dan bola La primera fecha Y ese también se le escapa Sobre el final Y no le dan bola a Guaraní Entonces Cerro y Olimpia Van a hacer ese tiro al aire Van a hacer petardo ¿Cómo se llama? Sí, sí ¿Vos te acordás La bola de la Hino? Sé que, pero no ¿Vos sabés quién es la Hino? La Hino La Hino Ah, la Hino Era un consultor al gobierno Y yo no sé Por qué le llegaron A llamar El tipo bomba Porque era azul Azul Era gruesa Era una pelota azul Era grande ¿Y por qué le llamaron Las bolas de la Hino? Era azul Venía un envoltorio azul ¿Y no se venden más Las bolas de la Hino? No veo más Pero la bola era azul ¿Y vos tirabas al empedrado? Y explotabas Exacto Y explotabas Y estaba después El rompeportón también Ese es famoso Contra la pared ¿Y cuánto tiempo Tiró la bola de la Hino? ¿Y en los noventas? ¿Vos es tu partido político? Sí, sí Mi familia son todos liberales Ya sé Pero tiraban la bola de la Hino ¿Qué? No, yo nunca A mí nunca me gustó Espera, espera, espera ¿Qué es lo que te gusta? A vos Espera un ratito Yo te hago una entrevista En serio Es muy peligroso Espera Espera Esto vos no No, no ¿Cantar? ¿Cantar? No, bailar No, bailar Dos ¿Y la bola de la Hino tampoco? No, no, no me gusta Bueno, listo Ya está Te vuelvo a hacer la pregunta ¿Vos la Hino no vos? No, no Sé que es pero nunca ¿Bailar? No, no, no Soy de madera para bailar ¿Y esto? No Qué raro Un liberal en Ciudad Presidente de Strosner No, pero yo nací en Ciudad del Este Ciudad del Este ya era 92 Era Ciudad del Este Bueno, pero Puerto Presidente Strosner Se extinguió a partir del 89 Cuando cayó la dictadura Y acá en baile Y acá en baile Y acá o está Y yo disfruto Me alegro ¿Y después? Aplaudo ¿Y después? Cuando bailan Pero hasta ahí nomás ¿Y esto? No, no ¿Vola la Hino? Bueno, listo Parán Hacia mí Un programa de loco Perdón Me salió del alma Carnes Campo 9 Disfruta nuestros cortes Ahora en Gran Asunción Te esperamos Hora Avenida Laguna Grande Esquina Carentez Criminosa Al 0986 609 66 Carnes Campo 9 El sabor que nunca cambia Puede ser sorpresa a Guaraní Equipo moderado Tiene un fútbol moderado Consciente de lo que juega Germán Compañero ¿Verdad? Sí Tiene un fútbol de perfil bajo No se entiende Sí Es por eso que no le dan Bola a Guaraní No, tiene las grandes figuras Pero es un equipo que rinde De perfil bajo Sí Me sorprendió el resultado Nomás en Copa Sudamericana La verdad que Pero no jugó No, no, no Hubo más diferencia En el marcador De lo que fue En el trámite del partido Sí, pero al fin y al cabo De lo que marca Claro, claro 4-1 Un resultado duro Eso me llamó la atención Sinceramente No me imaginaba De que Guaraní Podía perder, sí Pero por esa tanta Tanta diferencia Y ahora le obliga a ganarle a Danubio Como para recuperar esa situación Local la próxima semana En para uno En para uno Al final cambia de escenario Le obliga a ganar Como para seguir en carrera En Copa Sudamericana Pero mientras Tiene dos partidos importantes En la lucha por el título Porque tendría que ganar La Libertad para pelear Y el fin de semana Juega ante Ameliano En cancha de Trinidense Difícilísimo Y hay apenas tres días De recuperación En cancha de Guaraní En cancha de Guaraní El jueves Difícilísimo Sí, en cancha de Guaraní Ayer Hay rivalidad entre ellos Ayer los hinchas Al salir de la cancha Estaban cantando Que el próximo partido Cueste lo que cueste Hay que ganar A libertad A libertad Y estaban diciendo Tienen que Hay que llenar Decían Esta es la tribuna De Guaraní Que da hacia la avenida O sea Y la visitante Se daban la vuelta O algo en el cielo Y le tentaban de abajo Y no se dio cuenta La policía Le pegaban de abajo Esta es la tribuna Tiene una pequeña abertura Hasta ahora ¿Qué tiene? Me parece que ya no No Y tiene así Antes de la platea Había una abertura Hay una Y llega aprovechando Pues No hay joda Lo que sé Que ahora cierran Ya el pasillo Porque antes Estaba abierto El pasillo atrás Para pasar Hacia el otro lado Ahora Hay una pared En el medio Con una puerta Que siempre está llave O sea De gradería local Uno ya no se puede Ir hacia el otro lado No es más como antes Salvo que alguien Del club abra Pero eso sería Colaborar con la violencia Yo le puse cuarto ¿Y vos? Si no me equivoco Cuarto Cuarto también ¿Y Libertad? ¿Quién le dio campeona Libertad? Jorge Libertad ¿Vos le diste Jorge? Libertad Y puede ser un anticipado campeón Nueva estación insignia Petrobras Nueva tienda Concepto Espacio 1 Donde un gusto Se vuelve un desayuno Un café Se vuelve un col Y un sándwich Se vuelve una experiencia Un almuerzo Se vuelve una reunión Un arreo Se vuelve un after Y un after Se vuelve un sunset El espacio que todos queremos Para nuevas experiencias Espacio 1 Santa Teresa De Petrobras ¿En Cerro quiénes reaparecen? Y en Cerro Patiño Descartado Así como están las cosas Por la forma en que salió Espínola Tiene todavía un partido más Porque Espínola había sido Expulsado ante Libertad Y después me parece Que el que va A ir de entrada A Churín Solo que ahí Tiene que rearmar El tema de los extranjeros Porque tendrá que dejar A uno suplente Y al no tener Otro central Y yo no sé Si va a quitar a Brock Va a tener que jugar Brock Ahí está mi duda Va a tener que rearmar Porque creo que Churín Va a ser titular Y podría salir Carrascal No sé Digo Carrascal Y que vuelva Y boadilla titular Y boadilla titular Sí Podría ser por ahí Así como cambió De hecho en el entretiempo Está limitado Con el tema El reglamento El técnico En Olimpia Gustavito Ponempo Está Rubén De Historia Presidente de Libertad ¿Qué tal Ructor? ¿Cómo te va doctor? Hola Arturo ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas vos doctor? ¿Lo bendito? ¿Bien? Bien 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 Muy bien ¿Qué genera La tabla de posiciones En vos? Y Con una tranquilidad ¿Verdad? En el sentido de que El equipo Pasa las fechas Y el equipo Sigue Jugando bien Sigue manteniendo Esa diferencia Que es la que queríamos tener Y bueno Estamos satisfechos Hasta el momento Pero Como lo hablamos Siempre ¿Verdad? No ganamos nada Todavía Terminó la primera Rueda Y hay que encarar Todas las segundas Ruedas Con la misma Seriedad E intensidad Que hicimos la primera Pero bien Emocionalmente Futbolísticamente Salvo Ganero Que fue expulsado Bien Libertad ¿Eh? Sí Bien Estamos bien Los chicos que entran Responden Se está haciendo ¿Verdad? Por motivo Del desgrace Propio De los Partidos La seguiría De partidos Más viajes Se están Rotando Algunos jugadores Y los que entran 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 bien Entran con Todas las ganas Y responden ¿Verdad? A lo que el técnico Les pide Y bueno Esto nos da Cierta tranquilidad Porque Nos permite Ir cambiando Y el resultado Del rendimiento Del equipo No varía ¿Qué fenómeno Tacuara? Es un fenómeno Son jugadores Fuera de serie ¿Verdad? Que hay que Que el fútbol Paraguayo Tiene que disfrutarlo Hasta que Dejen de jugar ¿Verdad? ¿Transmite lo suyo En vestuario? ¿En campo Habla poco? Sí No, extraordinario Afuera Con los chicos Con No solamente Él ¿Verdad? Son personas Excelentes Roque Cristian Martín Son jugadores De mucha experiencia Y Tienen mucha Ascendencia Sobre los chicos Y eso Se nota En seguida ¿Verdad? Porque Te das cuenta Que los chicos Entran y juegan Al lado de ellos Con una Soltura Y Difícilmente Lo puedan Hacer Si es que Ellos no estaban ¿Volvió a recuperarse Un nivel Tito Villalba? Sí Tito Es un jugador Fuera de serie Bien Libertad Y viene Guaraní Ahora Contanos Y un partido Difícil Un partido Completado Guaraní Va a salir A A Tratar Bueno Todos Van a tratar De bajarnos Era porque Estamos Manteniéndonos Ahí arriba Un campo Difícil Y complicado Pero Nosotros Vamos a ir A hacer Lo que Hacemos Normalmente Era Con la Misma Seriedad Con el Mismo Rendimiento Tratar De Hacer Lo que Nosotros Sabemos Y Bueno Ojalá Sea Un lindo Partido Guaraní Por Guaraní Y Cerro Y Olimpia Pendiente Olimpia Cerro De este Partido Y Si Por Eso Te Digo Todos Van a Tratar De 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 Bajarnos De Alguna U Otra Manera O De Restarnos Juntos Porque En la medida Que Nosotros Veamos La Diferencia Que Hay Es Grande Y Entonces Va a Ser Difícil Cada Fecha Que Pase Y Si Se Mantiene La Diferencia La Cantidad De Puntos Restantes Son Por Menores Y Entonces Eso Va Afianzando Están La Racha Están La Racha 5 a 0 Acerro Victoria Ante Mineiro 5 a 2 Ante Meliano Que Iban Remontaron El Resultado Y Ahora Viene Guaraní Yo Digo Que Hay Demasiado Compromiso En Responder Toda La Tectativa Que Justamente Genera Libertad Si Indudablemente Pero Hay Que Jugar Cada Partido Es Un Partido Diferente Y Hay Que Jugarlo También Con Mucha Inteligencia Hay Que Ver Como Se Plantea Hay Que Seguramente A Tocar El Partido Porque Están Con La Urgencia De Que Para Ellos Un Partido Día o Muerte Para Acercarse Y Bueno Veremos Veremos Ya El Técnico Como Plantear El Equipo Porque Realmente No Hay Mucho Tiempo Hoy Ya Es Martes Es Partido Se Jugar El Juego Seguramente Hoy Se Verá Quienes Son Los Jugadores Que Están En Condiciones Y De Acuera A Eso Ya Se Formará El Plantel Que Va A Jugar El Juego Visitaron A Hugo Martínez Como Tau Que Dicen Los Compañeros Que Decidió Como Presidente Hugo También Ernesto También Los Cuatro Legionarios Que Tenemos Importantes Verás También El Que Mejor Está Vareiro Que Ya Está Haciendo Juego En Cual Merlini Que Todavía Le Falta Y Huguito Y Ernesto Que Haciendo Ahora Su Proceso De Recuperación Claro El Más Serio Es El Caso Huguito Martínez El Más Grave Si Si bien Es Cierto Es La Misma Lesión Que Vareiro Y Que Merlini Pero Ya Superaron Estamos Hablando El Que Ahora Sufrió Claro Esto Lo Pasa Que Es Más Reciente Y Entonces Hay Que Y Bueno Doctor Un saludo Al aire Doctor Excelente Momento De Libertad La Verdad Esa Esa Verdad Gracias Doctor Muy Amable Gracias A vos Arturo Un saludo Cordial A vos Y A tus Compañeros Gracias Gracias Bueno Merlini Hace Cuánto Que No Juega Y Merlini Se lesionó Hacia Fin Del Año Pasado Octubre Noviembre Cuánto Que Juega Y Ya Son Seis Meses Y Ahí Andaba Tito Villalba Ahora Si Exactamente Merlini Fue Mucho Titular Cuando Villalba Estaba Lesionado Y Ahí Jugaba Si Exactamente En esa Posición A Germán Caffo Le encanta Como juega Tito Villalba El nivel Que Estaba De Nivel De Selección Ayer Arrancó De Atrás En Dos Corridas Dos Metros Atrás De Su Marcador Y Termina Ganando Al Marcador En Velocidad Con velocidad Con la pelota Para adelante Marca diferencia Y Caballero Ernesto Caballero En el pie Fractura del Metatarsiano Va a tener dos meses Y Vareiro Ya está recuperado Ya depende del Arnero Y Ahora Hugo Martínez Y Merlini Son los cuatro Merlini Caballero Hugo Y Vareiro No 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 Porque Aparece Campuzano Y cumple Porque Hoy no se siente Hoy no se siente ¿Sabe cuál es el tema fundamental? Que lo suplieron con jóvenes Sí Y todos rindieron Ninguno se entró ¿Y qué pasó ayer con González? Con El 10 A la izquierda De libertad Enzo Enzo González Y ayer fue El titular Y después entró Melgaro Después entró Melgaro Melgaro había jugado En el Mineirao Sí Ahora González Y yo creo que el jueves Va a volver a ser titular Melgaro Me parece a mí Sí Hay que ver Sí Yo creo que sí Pero entiendo que por eso Va haciendo la Mucha responsabilidad La de Enzo No Igual cumple Ante Cerro Tenía mucha responsabilidad Y ahí jugó un gran partido Pero está más duro Así como dice Tito Cafa Yo lo veo A los que A los que entran Los veo En la misma sintonía De los que están En el equipo titular Y por eso Ahí no hay líder Ahí es ganero Que ayer se fue expulsado No, no ¿Por qué se fue? Porque le mandó a la mierda ¿A quién? Y vi Yo vi la imagen Realmente Porque estábamos En el otro partido Pero así no hace el niño El objeto ganero Entra a la calle Y ya hace Hace que esto Y al cuarto A eso le vuelve loco No dije nada No dije nada Es la primera vez Y el propio Roque Pero si no dijo nada La segunda vez Que se le expulsa En la primera rueda Porque es la segunda vez Y la séptima vez En su D Que están dirigiendo Libertad En Libertad En Universidad de La Paz Comenzó a vivir tu carrera Tenés carreras De rápida inserción laboral Inscripciones abiertas Juan Martínez Casimo Señor Rodríguez Kilómetro 51 y medio Teléfono 061-572-329 Whatsapp 0986-870018 Ingresa a universidad A universidadlapaz.com.py ¿Qué dice Emiliano? ¿Cómo anda Emiliano? ¿Qué dice el presidente Emiliano? El Tomer Garejo Ayer perdió después De siete partidos En los cuales venía Sin derrotas Entre empate y victoria Fue un momento de vera Y perdió mal Te iba a decir lo que pudo Y te iba a decir mal Nos pasó un muy buen Primer tiempo Y pudo haber avestuado Con la mejor intención De decirle Muchacho Premio doble Si ganaba Yo creo que Que le iba a dar Premio doble Triple Si es que le ganaba Libertad Pero hay una verdad Con el perdón De la expresión Para los mal Para los equipos Llamados equipos chicos ¿Verdad? Cuando marcan El primer gol Generalmente Inconscientemente Se terminan Metiendo atrás Y creo que Eso le terminó pasando ¿Cómo si después Son segundos? No Cuando pasan A estar en ventaja 2-1 Después se Hermán Cafa Tiene la palabra Para mí No sé Si están así Pancho O sea Da la impresión Que se miren atrás Pero el rival Que tenés enfrente Claro Te mete en tu barco También Porque Hoy Hoy escuchaba Las declaraciones De San Martín Y decían Que el entretiempo Fue fundamental Que hablaron Se lavaron la cara Y se dijeron Las cosas que se tenían Que decir Y la actitud Fue diferente Y yo creo que Libertad Lo hizo retroceder A Meliano No es que A Meliano Retrocedió Y cuando tenés A esos rivales Enfrente Que están Una buena racha Están jugando bien Tiene jerarquía Es difícil Contener eso ¿Qué contrasentí Pensar Dice Germán Que uno del panel Dijo que el Guma Es candidato Porque no reforzó ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No recuerdo Y los jóvenes Lo mejor es refuerzo Como lo que no ven Dice Dragoto Tranquilo Estuvimos hablando En enero ¿Cómo te va Freddy? Hola ¿Cómo estás? Un saludo Para toda la audiencia ¿Cómo andás Freddy? ¿Vera? Sí Por suerte Todo bien Todo tranquilo Está bien Los goles de Para Meliano Ayer Después la derrota Contanos El partido ¿Cómo fue Libertad Llevándolo a su campo Como dice Germán Cafa Y después ya le metió En el terreno Y le fue Y hiciste sostener Freddy, ¿no? Sí La verdad que En el primer tiempo Jugamos Muy buen partido Creo que Presionamos bien Todos Todos le dejamos Jugar a ellos Y Por eso En el primer tiempo Creo que Prácticamente Fuimos nosotros Y Por esa parte También jugamos Jugamos mejor Más que ellos Pero Después En el segundo tiempo Creo que Cuando entró Melarejo Ya tenían Los dos Jugadores Muy rápidos Y muy estrigados Y Ahí nos sacaron La diferencia ¿Ese gol de tiro libre Mejor de primera división De que está Freddy o no? La verdad que Sí Es la primera vez Que hago de tiro libre No, pero ¿Cómo le colocaste Al ángulo derecho? Sí La verdad que Venía practicándolo En la práctica Cada día Después de la práctica Me quedo como 30, 40 minutos Y Cada día Siempre Por suerte Que es el medio Y vos Tu base Pertenece a Cerro Sí Todavía Pertenece a Cerro Me quedaron un año Más Con ¿Con quién? Con Cerro Y por eso Te estoy diciendo Me acuerdo Cuando te fuiste a Cerro Entre 12 Fueron Freddy y ¿Qué pasó? Alexis Rojas ¿Había llegado contigo A Cerro Al mismo tiempo De Luqueño Alexis Y vos de Capiata? Sí Así mismo Nos fuimos juntos Con Alexis En la época de Russo Como técnico Así mismo En la época Cuando estaba Russo Y Freddy ¿Y este año Tuviste realmente La posibilidad De quedarte en Cerro O ¿Cuál fue la situación? Porque recuerdo Que tuviste que Extender tu vínculo Para ir a Meliano Pero te pregunto ¿Había alguna chance De quedarte en la primera De Cerro O no había casos No iban a ser tenido En cuenta Por Arce En aquel momento? La verdad Que yo No por ejemplo Quería quedarme Pero Lo que no Me dijeran Mis representantes Que no Me iban a utilizar Por eso Yo igual A todas cosas Me quería quedarme La verdad Que ahora Mejoré muchísimo Yo me traigo Muchísimo Lo demás Antes Pero que Podría Dar una mano Acerro en estos momentos Pero Pero Me dijeron Que no Me iban a tener en cuenta Y por esa razón Decid Volver otra vez a Meliano ¿Y quién fue naciste En Casapá? En Casapá En Casapá ¿Y quién te puso PLEI? ¿Qué pasó? ¿Alguien te llamó PLEI? Eh Me Así cuando jugaba Me vine a jugar En la línea Casa Peña ¿En el club Nanagua Te decían PLEI O en la selección Casa Peña? Eh En el club Nanagua Me decían PLEI Y así me llamaban ¿PLEI? Eh Así Así Pero vos sos un personaje Freddy ¿Verdad? Así En el buen sentido La palabra ¿Verdad? ¿Eh? Son personajes Tiras besos Te gustan Por ejemplo Yo creo que sos Cantar también ¿Verdad? Eh Algo así No Pero la verdad Con respeto Te estoy hablando Freddy Chico alegre Feliz Conoce Conoce La verdad Que si Estoy Enfermedando Mientras que Tener salud Por eso Te digo Vos le conocés Al grupo El personaje ¿Qué personaje? Vos conocés El grupo Ese Cumbiero Personaje ¿Cómo se llama? ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? No No le conoco Un poco No No le conoce Freddy Al escuchar Yo creo que Al escuchar Vas a reconocer ¿Cómo lo va a escuchar? No, no Esa es música 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 Para cantar Este tema Y dice así ¿Vos conocés Este tema Freddy? Ah Es decir Dice Y ese ¿Vos cantás Freddy? Es decir Pero ¿Vos cantás Freddy Esta música ¿O no? ¿Y canto Lo carajo ¿O qué? El cantampo Freddy ¿Cantá Freddy? No, no Así ¿Cantá Freddy? Ahí te va a poner El fondo Y vos cantás Hace de cuenta Que está en el caraboque Freddy ¿La letra? No, así A su porte lejos No importa Únicamente Ah, no tiene La letra Ah, no tiene Yo pensé Que sabía Y bueno Freddy Para la pegada Del tiro libre Porque fue un golazo Freddy Imagino que los compañeros De Fútbol a lo grande Te van a incluir El domingo Tu golazo Freddy Ella le tiró Una indirecta También a los compañeros Se nota Si no me equivoco Salvando las distancias Hace esos pasitos Que ahora está de moda En la parte previa Mira un poquitito Tu movimiento Y la pegada Atravesaño Y adentro Un golazo Se nota que venís Practicando Perfección Por eso Por eso Es la pisada La pisada No quiero decir Pero ese tipo La pisada Cristiano Ronaldo Eso es lo que diría Esa pisadita Porque hay un movimiento No fue en la peli Si no fue Ronaldo Y fue Le hiciste una pisadita Previa A eso Eso es lo que Quería remarcar Freddy Puede ser Hay como un paso Previo No es que Un caminar normal De frente a la pelota Si la verdad Que como te dije Venía practicando En la práctica Hace mucho tiempo En la práctica Disputaba tres veces En los tres veces Metía Olazo Por suerte En el partido Se me dio Fue el primer gol Tuyo tiro libre El primer gol El primer gol El primer gol También me enseñó El profe Loco González ¿Quién le enseñó? ¿El profe quién? Loco González El profe Loco González ¿Y dónde fue Tu técnico él? Él Yo estuve con él En capillata Yo La verdad que Antes no sabía Ni chutar Ni frustrar Ni nada Estaba en capillata Estaba en la práctica Y Se quedaba Solo conmigo Y Una 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 Conversación Freddy Felicidades Y Tienes un año Más de contrato Con Cero Y anda Muy bien Gracias Freddy Por tu tiempo Sí Muchísimas gracias Por llamarme Y espero Seguir aquí Por este camino Con mejorar más Bueno Freddy Vera Muchísimas gracias Ahora recuerdo Te echan cara Arquitecto de la Voto Sí Después de la equidad Gustavito Yo fui Sí En el otro estudio Extremo a la izquierda Dijiste No le daba chance A libertad Al aire Dijiste En qué puesto Le pusiste libertad Quinto le pusiste Recuerdo Sí Entonces No No Ahora Si la embarraste La embarraste Sí La embarré No hay problema Si no recuerdo Ahora me acuerdo Ahora me vino Libertad No El quinto lugar Sí Le di quinto Y se sorprendieron Todas las mesas ¿Cierto? Y bueno Entonces la embarraste Sí Porque le había puesto A Olimpia Cerro Luqueño Guaraní Estás reconociendo Y el quinto Muy jugado Lo tuyo Fue libertad Sí Porque pensé Que libertad Se iba a abocar A copa También No es ese Pero La cagué Así mismo Tienes razón Es el momento De luchar Contra el Deng Y la chica Con tu mejor aliado Uscuerna Están vos Transformar tu ambiente En un lugar limpio Libre de mosquitos Encontra tu equipo Uscuerna En Chacomar En Rural Distribuidores En todo el país Somos Uscuerna En el Fabriquero Nos encargamos Tu experiencia Sea única Y que en cada ocasión Que tenemos juntos Momentos para recordar El bar de moda El bar de siempre El bar de los amigos El Fabriquero Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo Seguinos en redes sociales Como Fabriquero PY El Fabriquero Momentos para recordar ¿Qué partido tenemos niño? Hoy el partido Nacional Ante Guayreña Eh Nacional Juega local En Martín Torres Bueno Ahora vamos a ir con lo siguiente ¿Qué Gustavito? La verdad que si Entramos Diferente en el segundo tiempo Demostramos que Que queremos Estar en la punta Entramos decididos Agarrar la pelota Crear la ocasión de goles Y no fallar Y eso creo que Nos llevó al triunfo El primer tiempo Creo que entramos muy Muy dormidos Y no No hicieron los goles Que no podían No podían complicar Por ahí se puede decir Que estaba el plus Que el día de ayer Ganó Cerro Bueno están Ellos un poquito alejados De ustedes Ahora si viene otro partido Como lo es Guaraní No va a importar Esos resultados Porque ustedes van a seguir Mantendiendo los seis Y los ocho puntos Respectivamente Sobre estos rivales Sí, sí Nosotros dependemos Nosotros Así que Vamos a entrar en cada partido Así como terminamos Ahora el segundo tiempo Con todo Agarrar la pelota Querer jugar Querer hacer goles Querer ganar los tres puntos Así que Demostramos Eso en el segundo tiempo Los jugadores están Están cansados Hicieron un partillazo También en Brasil Están cansados Pero dejamos los tres puntos Que es lo más importante Para nosotros ahora mismo Un último Oscar Se habló mucho De esa gran ausencia tuya Para el debut No te coopero Pero cada vez más vigente Los goles Siete ya tenés En este torneo de apertura Gracias a Dios Gracias a Dios Estoy trabajando Para marcar goles Para ayudar a mi equipo Y lo más importante Que estoy haciendo goles Estoy ayudando Fútbol a lo grande Oscar Fútbol a lo grande La fuerza De la marca Así Angelito Oscar Tacuara Cardoso Shell baja su precio De 500 guaraníes Menos por litro En todas sus naftas Llen al tanque Con Shell Formula Super Regular Y Shell V Power La mejor calidad Del mejor precio Precios bajos Calidad 13.8 Adquirí tu Fiat Pulse Drive O Impetus Con la mayor potencia El mejor diseño Desde 17.900 dólares Bono incluido Acercate a una de nuestras Supersales de Eurocar O agenda Tutesray Al Whatsapp 0985-131-131 Eurocar SEA Representante oficial De Fiat en Paraguay Enseguida vamos ahí Con la nota Llen que presentó Una nota Casaña Levia La dirigencia Y nuestro vato Aclaró en su momento Eso Un año atrás Casi un año atrás 18 de abril del 2022 Está Hector Megarejo Primero ¿Cómo te va Hector? Estoy en el 2022 ¿Cómo te va? Un placer Gracias, gracias Héctor Megarejo Del 2-1 Al 5-2 Sí Al 2-5 Sí Bueno Nos pudimos obtener Lo que hicimos En el primer tiempo Y bueno Secavamos un poquitito ahí Un momento de dejar Tirar los centros Sabíamos que En la envergadura física Y en la calidad Que tiene Cardoso Va a ser difícil Y bueno La lección de Martini Va a dar la introducción Ahí Lo de Walter Cabrera Y dice Que no Que no podamos Evitar los centros Que lleguen Y la cual se cansó De bajar la pelota Bueno Hay un zumbido Ahí que tenemos No sé si es tu receptor Que luego está poniendo Hablando con Receptor ¿Qué es eso Héctor? No No Hace un zumbido Bueno bueno Estoy en el super Comprando Para almuerzo ¿Qué estás haciendo? Más rico para acá ¿Eh? Estoy comprando para el almuerzo Entre los hoyos ¿Y eso qué es? ¿Y eso es el ruido? Espera un ratito Ahí está el comunicado El tribunal de justicia Un segundo Leen por niño Que podamos compartir con Señor Ahí está Leen Ahí está Un segundo Héctor Un segundo Vale Sí Dice Téngase por presentado El recorren de A ver Hay dos No Este es el otro El otro El otro ¿De qué? ¿De qué? No, no, no No tiene nada que ver No Este es otro tema No es todavía La resolución No es ¿Pero quién envía La nota a la PF? Raúl Pro no firma Ahora estoy leyendo Hay dos acá Sí Dice Atento a la recusación Formulada por Cerro Porteño Contra los miembros En uso de sus atribuciones Y por razones de economía procesal Resuelve integrar Una sala especial Con los miembros De los doctores Éver Esquivel Guillermo Diesel Y Luis Pampliega Los efectos de tratamiento Y resolución En este sumario En el que se investiga La responsabilidad De los incidentes En Cerro Libertad ¿Y qué pasa más? Resuelve formar Un comité de investigación Dos Eso es lo que Esas son Para el juego Cerro Libertad Exacto ¿Para qué? Para analizar Para analizar Para estudiar Lo que sucedió En Cerro Libertad Le digo Esto a Héctor Megarejo ¿Y los precios De las entradas Para el partido Contra Cerro Héctor? Sí Arturo Nosotros Estuvimos hoy reunidos En La oficina Con uno De los vicepresidentes Y los personales administrativos Y decidimos No sacar a la gente A entrada Ya vamos a presentar La nota A hacer la consulta Pertinente A nosotros No es imposible Cumplir Con lo que Pide el tribunal Si no fuera De esa forma Entonces Lo de la medida Que estamos tomando Es la de La de darle Las 100 entradas Al proceso Reporteño Que le corresponde Y sacar Unas 400 entradas Más o menos De gentileza Para los hinchas Del club Pero Pero sin A modo de gentileza También Aquí el otro Documento Dice lo siguiente Téngase por Presentado Al recurrente Por constituido Su domicilio Por reconocida La personería El abogado Juan José Vestar En el carácter Que invoca Por presentar La documentación Que acompañe Y agréguense Las mismas De este expediente Y dice Concéase El recurso De apelación Interpuesto Por el club Cerro Porteño Contra los puntos 3 y 4 De la resolución Número 06 2023 Fecha 4 de abril Y elevense Estos autos Al tribunal De apelaciones Sin más trámite Se le va a levantar La sanción Al público general Héctor Entonces Vamos a rever eso Hasta ahora Nosotros no Pudimos la notificación De la primera Lo vamos a buscar Esta segunda Esto se interpreta Compañero Como que se le va a levantar ¿Verdad? Y si porque se le concede La apelación Se va a hacer Va en estudio Hasta que Hay una apelación Aprobada Quiere decir que pueden Entrar al público general De cerro No habla de las barras Héctor Entonces Vamos a Vamos a volver Ahora Arturo Nos suspendemos El almuerzo Y nos vamos A reunir De vuelta Y a solicitar La copia De la nota Con que Esperamos Gerardo Gerardo te va a enviar Héctor la nota ¿Sí? Dale Buenísimo Gerardo de la producción Le envía A Héctor Las dos notas Si Se da El recurso Se da lugar A la apelación ¿Verdad? Hace de cuenta Hasta que esto sea oficial Y que digan Sí Para que se entienda bien Y no haya confusión Ni informemos Incorrectamente Suponte que pueda ir El público de cerro A la preferencia Por citar ¿Verdad? A las plateas Pero no ¿Él cortó? A la puerta Está esperando Él pensó que le cerraste Por lo de Gerardo No, lo que queremos Llamarle Por Gerardo Precio a la entrada Que diga Ya que a cuánto va a ser Precio a la entrada Ah, bueno Ahora mismo voy a cortar Y se voy a reunir Inmediatamente Le brillan los ojos Claro Esa recaudación Va a ser alta Por lo menos 100, 150 millones Le va a quedar Para Ameliano Ya está Ahora mismo ya está Cambio el panorama Económico Sí, señor Viaja donde quieras Con Visión Y ganar premios directos Comprando paquetes O pasajes En todas las agencias Y aerolíneas del país Con las tarjetas De crédito Visión Te llevas un regalo directo Solicita tu tarjeta Al WhatsApp 414-3000 Visión Banco Más Gitales Más Humanos Llegó a Paraguay El primer y único Centro de Rehabilitación Neurológica Del país Cira Cuenta con programas De tratamientos intensivos E integrales Accede a una evaluación Sin costo Al 288-75-55 Entre las temas En redes sociales De Cira Paraguay Anoche ya estaban poniendo Con grano En el Twitter Eso ya estaba De fútbol a lo grande Que se podía rever A falta de confirmación A la noche Héctor Espero No necesito Hacer de mi celular Héctor Los precios En la entrada Sino por preferencia Y platea Gradería No sé Ahora vamos a salir Y sentarlo ¿Verdad? Ni a Todavía Pero ahora Es el precio popular Atendiendo el corto tiempo Que tenemos Y Tienes semanas Capaz que Que la platea Teniendo precio Y gradería Y si solo platea Yo creo que no va a haber Luchada organizada ¿Verdad? No sé Algo se me ocurre Ahora Ahora ¿No va a superar 50 mil guaraní Es la preferencia? Capaz que es la preferencia Sí Pero la platea Y la gradería Va a tener precio ¿Y la preferencia Cuánto va a pensar Cobrar Contra Cerro? Calculo que 80 80 Y 80 50 80 preferencia Y 50 platea Yo creo que 50 Un poco menos La platea Ajá Bueno gracias Muy amable Disculparnos Gracias Gracias La reunión viene Gracias Gracias Adiós Ahora tiene que ¿Cómo se entiende? ¿Qué interpretación? Decía el punto 4 3 y 4 Punto 3 y 4 De la resolución No tengo la resolución completa Tengo el punto 4 Decía que es El de suspender provisoriamente Por tres fechas El ingreso de todo Y cualquier aficionado al club Esa era la nota anterior Que hace referencia A esta nota que dice La parte importante Es justamente Hacer lugar Utiliza el término de Concédase El recurso de apelación Interpuesto Contra los puntos 3 y 4 Bueno perfecto Entonces se entiende Que el tribunal Levanta la sanción Para el público de Cerro Así lo entiendo Yo te entiendo No para la barra Es para el público No Ayer está el Twitter De fútbol a lo grande A las 10 de la noche Creo que pusimos ¿Verdad? Sí, sí, sí Al final del partido O antes O antes pusimos Eso que el público general No la barra Eso es lo que ahora Tiene que sacar otra resolución Suspendiendo a la barra Porque si no Todos están habilitados Hoy Claro ¿Cómo diferencias Quien es barra Y quien va como hecha? ¿Pulgo general? Todo Y barra Niño No es claro No es claro Tiene que volver A sacar una resolución Creo que con eso En ese punto Tiene que ver Lo que decía De conformar De vuelta Un comité Y investigar Justamente Ir deslindando Responsabilidades Bueno Vení a UNASUR Y conocí el gran potencial Que tenés Con las carreras de UNASUR Cumplí tu sueño De ser un gran profesional UNASUR El poder de crecer Juga y ganá En Slot del Sol Online Casino Online Con presencia física Y más de 15 años De experiencia Tenemos una nueva promo Para clientes nuevos Si te registrás Con el código RUBIN Ganás 15 jugadas gratis En el Happy Ape Habanero Y un bono de bienvenida Al activar tu cuenta Por 200 mil guaraníes Juga y ganá En Slot del Sol Online Por ejemplo Lo que indica Pone el precio De la ancha Si Contra Contra Olimpia Contra Olimpia Contra Olimpia Elegí electrodomésticos Tokio Para tu cocina Lavadero Tu sala Para cada parte De tu vida Tokio Mejorando cada parte De tu vida Con el pacto De confianza Y NGO Admitir No quiere decir Rever la medida cautelar Pero acá dice Que le da lugar A la apelación Conceder Conceder Yo entiendo Conceder Aprobar Te concedo En términos jurídicos Habrá que Poder Doctor Gerardo Acosta Penalty Te conecta a lo mejor Del deporte Pelotas Inumentarias Calzados Todo lo que necesitas Para ser el número uno En la cancha Penalty Por cuarta vez Explotó la doble chance Esta vez El cartón ganador De 150 millones De guaraníes Es el número 555-212 El próximo ganador Poder ser vos Pedicenete Sheporemo Si yo te digo Francisco López Germán Compañero Te concedo El derecho De Conceder Es dar Vení a Bristol Y aprovechá Los últimos días De ofertas En aires Split Con cuotas Desde 199 mil Guaraníes Además Tenés instalación Gratuita Sin entrega inicial Acércate A una de las más De 70 sucursales Del país Ingresa Bristol.com.pirega 1318 En COP Sabemos que lo más importante Es el bienestar de la familia Por eso te brindamos Productos de la mejor calidad Para cuidarte desde adentro Queremos que vos compartas Y disfrutes de tu familia Sin preocupaciones De los lácteos Nos encargamos nosotros Lácteos COP El sabor de la familia Pedí un permiso Y te dice Se concede el permiso Entonces ya estás Con el permiso dado En Panal Seguros Desde hace 20 años Trabajamos para darte Respaldo Que necesitas En el momento Que necesitas Confía en Panal Panal Seguros Sentí la confianza Una parte de Meriano Si espera ahora Pero el precio De entrada Y ¿verdad? Si ¿Qué millones le va a dejar? Cambió el panorama Le cambió ¿Cuánto es la preferencia? Como bien decía Lo ideal 80.000 la preferencia Por la serie de partidos Y entre semana El horario Un precio popular ¿Jueves? Jueves En las 6 Lo que no le ayuda mucho Ahí está El horario La gente está saliendo A esa hora recién De la oficina Entonces El precio popular Va a Pero yo creo que Con las ganas Que quedaron de ir a la cancha Del partido anterior El triunfante Fue copa Y el partido Que se viene de copa Creo que el hincha de Cerro Va a responder Con cubiertas Como Tair Andas sin preocupaciones Porque te dan 150.10 de garantía especial En tus cubiertas Contra todo tipo De daño occidental Encontralas en Chacomar Y todos los distribuidores Del país Maneja tranquilo Con cubiertas Como Tair Recibir flores Es enorme De sorpresa Alegría y felicidad Regalamos a esa persona especial Ingresa a VMAIFLORES.COM Regalamos A VMAIFLORES Y queda doctor Pero no apartado De esta ¿Verdad? Porque está Esquivel Guillermo Diesel Y Luis Pampliega ¿Verdad? Si Los tres que formarán La comisión especial Para analizar La resolución Se le concede Se le concede ¿Vos para qué va a ser Una comisión especial? Y porque se va De una revisión Del caso Sabías que uno De cada cuatro animales Vendidos en ferias Pasan por el corral Ese aprendete A nuestra próxima feria De invernada televisada Hoy a las 18.30 horas Por Copa TV El corral Seriedad en Granadería Hace más de 30 años 13.20 La mejor opción Para instalar Esa industria Depósito Fábrica Urbanización Centro Industrial De billeta 1 y 2 Ubicada en el sector Industrial Con mayor desarrollo El departamento Central Para más información Comunicate Al 437000 La paraguaya Inmobiliaria Se asegura Su inversión ¿Vos dijiste que Te leyó Dijiste que Messi Hace pipí sentado? Sí Reconoce En una entrevista Cuando habló Con Luis Suárez Y Luis Suárez Confiesa Y dice Pero él Hace pipí sentado Le dice a Messi ¿Por qué tuvimos que hablar De pipí sentado? Leí después Busqué la declaración Y explicó Que por lo que Luz se despierta Que se despierta Un poco zombie Y le es más cómodo Ir a sentarse A las 4 A las 3 de la mañana A despertar Y como era Era como madrugada Desde ese lado Entonces la madrugada Es más Es que hace todo el día Messi Si pipí sentado Pero ¿Vos dijiste Todo el día? Porque ahí le preguntaron Así dijeron Que Gustavito Era todo el día Te despertaste recién Y ibas a sentar Porque estaba un poquitito zombie Porque le preguntaron Infidencias del cuarto Eran compañeros de cuarto En Barcelona Dice A mi lo que me llamaba la atención Es que el Hace pipí sentado Igual esas cosas No se cuentan Pero vos no crees todavía Vamos a una escribanía Y a la persona Que hace pipí sentado Y bien hombre Y va a perder Como la guerra Hace más de 150 años Los lubricantes móviles Acompañan la evolución De los motores Trayendo tecnología Y innovación Para vehículos De todo el mundo Descubrí la tecnología móvil Para que tu motor Deber más Y en movimiento Hay móvil Cerámica Itahua Su casa para toda la vida Con los mejores materiales Desde el piso De techo Solo de cerámica Itahua Ventaza Al 607-151-0982-104-287 Cerámica Itahua 100% pasión Vos no te vas a reunir Ni vas a dar A otros miembros Si es que no cambia Si es que no cambia Vamos a tener la postura Es decir Nosotros nos quedamos Como estamos Cuando ya hay Miembros Comisión especial Y esto ocurre Es porque va a cambiar Estudia en el Instituto De Formación Profesional Colping Allí vas a encontrar El mejor planta De instructores Y laboratorios Los mejores cursos Modulares de formación Profesional Y Tecnicaturas Superiores Comunicate Al 51971-2 Instituto de Formación Profesional Colping Aquí encontré Más de la nota Dice Te levantas Todo dormido Y te sentas No salpica Lo mandas para abajo Y ya está Jaja Dice Si en el vestuario No Porque ahí tenés Que hacerlo parado Dijo Leo Messi Muy bien Que gusto Posición Para hacer bichí ¿Quién me ha sentado? ¿Quién es ese? Messi No me digas Que me ha sentado Ponía por allá No sé por qué Que me ha sentado ¿Cómo, blu? Te levantas a la mañana Todo dormido Pero el chorrete Salpica No, está loco No Lo mandas así para abajo ¿Qué, qué, qué? Lo mandas así para abajo Dice Claro, lo mandas por ahí Claro, porque estás todo dormido Y estás sentado Ya dijiste ya, niño Ya dijiste, niño Blindas tu vehículo Contra el camino Vení Arimark Y armá tu combo Con el polarizado Santex Cerámico Kit PPF Smart Santex Reaction Y Exalted Además con tus tarjetas Y taútenes Hasta un 20% De descuento Y 10 cuotas Sin intereses Arimark Creo que la fábrica No te dio 13.23 Carga Supra 95 Aditivada de Copetrol Más octanos Mejor precio 95 octanos Y aditivos Que mantienen limpios Los inyectores Y cuidan de tu motor Todo gracias a su fórmula Tecno-molecular Carga Supra 95 Aditivada de Copetrol Vamos ¿Y qué canta? No, él es Chuchi ¿En inglés mejor? En inglés es Chuchi Él es de Liverpool Indalco Seguridad en Ciudad del Este Zapotones para Col 100% Cuero, cascos Caretas, protectores Auditivos y guantes Para trabajo Supercarretera Camino a Hernándar y Aza A 800 metros del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 061-500 70-570 Indalco Y se arregle No, el... Necesitamos hablar Evidentemente con un abogado Porque aquí me aportan Conceder el recurso de apelación Y otra cosa es Hacer lugar al recurso de apelación Por eso yo por lo menos Tengo la duda y... No sé si ahí... Es que me escribió Me dijo que dice Conceder para que obres No, es que te aprueben Y por eso Ahí está esa es mi duda Si es que... Y otras personas Le van a decir sí Sí Falta una tapa Te concede el derecho de apelar Y ahí espera que lo que... Pero todo camina aquí a la tarde Esa es la resolución Que se levanta la sancion Ahí es diferente Te estoy concediendo Se une y levanta Así va a ser Todo momento es bueno Para disfrutar Lactoland La más rica variedad de leches Yogures, mantecas, quesos Y postres Lactoland La marca número uno En la salud de cada día Pufa Energy Con ginceno, omega 3 Vitaminas y minerales Te ayudan a aumentar El rendimiento físico Mejorar la memoria Y la concentración Recargate de energía Y vitalidad Con Pufa Energy Calidad ético Por ejemplo Se mantiene la sanción A la barra de cerro Y la sanción por ejemplo Que puede venir para el Uqueño A la tarde La plata empeños Es la primera casa empeños Del país Con certificación internacional ISO 9001 Te ofrecemos mucho más dinero Y toda la tranquilidad De empeñar Con la mayor casa de empeños Del país 52 locales disponibles Para venderte la mejor atención Empeña seguro Empeña en la plata 1325 En Joseph Barber Contamos con espacio exclusivo Para caballeros Para que disfrutes Un servicio de corte Barbería de primer nivel Conocemos en Instagram Como Arroba Joseph Barber Oficial ¿Qué partido tenemos hoy? El primer partido O sea, el único Nacional Guaireña Nacional local En cancha triniense Y les vamos a recordar Trobato y Cardona Con el tema Del pedido de Olimpia Todo lo que pasó Con comisionista Jugamos con el presentante Seguimos creciendo Para vos En los servicios Para tu sillota camión Y no Habilitamos un nuevo taller En la sucursal de abasto Para mantenimiento preventivo Mecánica general Y mucho más Visítanos en Avenida Defensores del Chaco Y Algodonal Frente al Mercado de Abasto Llámanos al 619-0000 Para agendar tu cita No, tranquilo No, tranquilo No, tranquilo No, tranquilo Y puso algo Pero ja, 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 ja Tranquilo Universidad San Lorenzo Te ofrece carreras secretas Por la Aneais Bioquímica Contabilidad Derecho Y otras carreras Llámanos al 235-8000 Ingresado Nisal.edu.mirega Vamos con el partido Entre Nacional Guaireña 19-30 Hoy el partido Víctor Villalba 50-50 Empate Francisco López 40-60 Gana Guaireña Nacional Germán Cafa 50-50 Empate Niño Jorge 60-40 Nacional Cantabres A expertos en pisos cerámicos Y porcelanatos 60 modelos En oferta permanente Precios de remate En artículos seleccionados Hasta 35% De descuento En porcelanatos Clase A Consulta Salgo A$AP 0972-55-53-33 Cantabria S.A. 13-26 A$AP Y fútbol Álamos Porque si es vino Es álamos Distribuye y representa Frutos de los Andes Vení a conocer Los nuevos centros Yokohama Sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Pugado En donde te ofrecemos La mayor variedad Y todos los servicios Para tus neumáticos Yokohama El neumático Con la mejor relación Precio-candidato En ese día recordamos Cardona hace cuánto Cardona Eutavito Trobato hace cuánto Y del año pasado 18 de abril Del 2022 Hace un año Explicaba el tema De De Polenta El comisionista Lo que se llevó La plata Y Polenta Que rescindió El contrato Y se encargaba El comisionista Así es Olimpia no le pagó A Los Ángeles Galaxy Pero si pagó Al comisionista En este caso Para que lo libere Del club Llegaron las ofertas Del día Punto Farma Hoy Super ofertas De cuidado Del bebé Y adulto mayor Con hasta 50% De descuento En productos seleccionados Válidos para todos Los canales de venta Y medios de pago En Punto Farma Que no cobró O sea Se comprometió A pagarle Y al final no Que Polenta No valió Esa plata De 4 millones ¿Qué? Que Polenta No Niega eso Dice Sí Porque en aquel momento Se había instalado Un número Que costó Más de 4 millones De dólares Y que en realidad No fue así Pero Polenta Le demanda Por 2 millones 300 Sí De salario Y todo lo demás Salario Y rescisión Y Olimpia Tiene el 50% Del pase Tenía ¿Y cómo? Perdió? Y al cumplirse el tiempo Y la rescisión Perdió El... Sí Por eso dijo Tomen un cafecito Con Polenta ¿Sabías que con Quento Tenemos servicios oficiales Más repuestos Más valor de reventa Elegí el camino correcto Elegí Quento 1328 Si necesitas Consultores médicos Vacunadores Tus médicos Al mejor Presión Rápido Ginecología Obstetricia Medicina Familiar Y mucho más Comunicate al Whatsapp 021-729-3030 Rápido Clínicas Médicas En Electrovan Volvimos con 2 cuotas Regalo Juego de Somier Convencional Con Pilotab Ahora solo 16 cuotas 193 mil Guaraníes También puedes pagar Hasta 12 cuotas Sin intereses Con nuestros Bancos aliados Ingresa a Electrovan.com.y Electrovan Mejorando tu calidad de vida Llegó el yogur con cereales De La Pradera Perfecto para el desayuno Postre o la merienda Encontrarlos en todos los puntos De fiendas del país La Pradera Lo mejor en lácteos Mañana San Lorenzo Boca San Lorenzo Reciba Boca Mañana 17-15 Arriba juegan Nuestro entrevistado Iván Leguizamón Y Adam Vareiro Están anunciados De titular Y de arranque 16-30 En nuestro país 17-30 Uruguay Argentina Si los dos Están anunciados De titular San Lorenzo Boca San Lorenzo Los dos titulares Con el Sol Seguro Puede sentirse protegido Sin renta del hogar Tenemos los mejores planes Para usted Su familia Su vida Cuidar y cumplir Con nuestros saludos Lo más importante Con experiencia Seguridad Y respaldo Global Comunicata El 236 3000 Y descubra la diferencia El Sol Seguro 13-29 Vuelve la promo Más imparables de Energy Por tus cargas A partir de 100.000 guaraníes En todos los combustibles Generás cupones Para el sorteo De dos camionetas Toyota Hilux 4x4 20-23 Bases y condiciones En energygas.com.py Destituyendo al técnico Flamengo Si Y ahora El final es que jugó Perdió Perdió todo Perdió todo Uno de los candidatos Aparte de San Paoli Es Gallardo San Paoli Gallardo Hablan de Jorge Jesús Otra vez Para que regrese El portugués Que había salido campeón De América Y hasta Tite También figura Y Flamengo Más poderoso de Brasil Así Sí Sí Tiene 35 millones de hincha La mayor La mayor torcida Ah sí Sí 35 millones de hincha De ese control Alentamos al cuidado De diversión Sin prejuicios Con libertad Seguridad Y Orgullo Control Llevar Amas como vos Olvídate de los metales oxidados Aplicar convertidor Dejalos como nuevos Para cada problema Hay una solución Impermeabiliza Sellare Para ahí Protecas Cerrate Al 289 6.000 Tu casa Con Zika Queda bien Fleming Sistema prepago Usted y su familia Merecen un servicio Médico Integral Acorda sus posibilidades Y necesidades Visitenos Sino se ve ya la 1759 Casi Covechoco Llámenos Al 729 6060 Fleming Seguro que le conviene Seguro Sechaco Mariscal López Cacico Coronel Cabrera Telefono 605600 Seguro que le conviene Seguro Sechaco Miliempeño 1331 El machetazo Ahora se llama El ahorrazo Tu nuevo supermercado Mayorista en San Lorenzo Más opciones Mejora atención Un ambiente totalmente renovado Vos ya sabes donde queda Sobre Julia Miranda Cueto General Caballero El machetazo Ahora es el ahorrazo Los calzados Michelin Están probados Para rendimiento más extremo Conocidos mundialmente Por su calidad y resistencia Ahora llegan a tus pies Encontralos en las mejores tiendas del país Distribuye la Costa S.A. Nosotros recorriamos el archivo Con gustaditos Porque otro vato No quiere hablar Llegó el Nissan All New Extra El 2023 Una SUV Para 7 pasajeros Hecha 100% en Japón Cuenta con 6 airbags De serie Techo solar panorámico Selector de modos de manejo Y pantalla multimedia De 8 pulgadas Y vale un cuota De 3.550.000 guaranías Con un bono de lanzamiento De hasta 3.000 dólares Entre las temas En redes sociales De Nissan Paraguay Ingresa A Nissan.com.br Nissan All New Extra el 2023 1331 Llegó Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico Para sentirte más fuerte Más sano Y lograr lo que te propongas Seguinos en redes sociales Como Arroba Recupera la Z Hombre De venta libre Fortin y Tigo Money Te regalan internet Para navegar Busca el código secreto En las tapas de Fortin Etiqueta negra 750 y 475 ml Envíalo al 88 100 Seguir las instrucciones Para canjear De la app de Tigo Money Un bono de 1 GB Directo Sin sorteos Fortin y Tigo Money Te llenan de internet Vamos a explicarle A la audiencia Ojalá costa 400 y ahora Y es cierto lo que dice La gente que no entiende De que estamos hablando ¿Quién explica mejor? El que recurre Es Cerro Sí A la apelación A apelar Y un tribunal Y le dicen Se concede el derecho De apelar El recurso de apelación Y quiere decir Que se crea una comisión Y se conformó Otra comisión Sin los abogados Que fueron recusados Dentro del tribunal Se conformó Una comisión especial Quitando los que Fueron recusados Exacto Y son tres Los que quedan ahora Para Para decidir Y tener una nueva resolución Exacto Bueno Y esta es la respuesta Y Ben Diesel y Pampiega Y esta es la respuesta Que dice el doctor Gerardo Acosta No se decidió Nada aún Se dio trámite Al recurso Solamente Y esta fue La respuesta Estamos hablando Que se le concede Ok Pero se entiende Que es un paso Positivo Para Se le dio Porque si no Ya iba Se le dio Trámite Al recurso Como dicen Y la apelación Pero esto va camino A Claro Porque si no Iba a ser Inlímine Como dicen Los juristas De una Se iba a cortar Saniceri Claucol Suene Para potenciar A nuestra Paraguaya Poder brindar Los mejores materiales Para la construcción Elegimos calidad Elegimos lo mejor Seguinos en redes sociales Arroba Sanicera Arroba Claucol Paraguay Conduce a que Ocaracota Se le concede El derecho A apelación Que se le da Y ahora va Y tres abogados Que están estudiando Y puede ir el público De ser un general Preferencia Platea Pero no así La barra Es lo que van a decir Seguramente Y esta tarde Se va a saber Que va a pasar Con la barra Tapití SRL Le garantiza Seguridad Respeto Y crees debilidad Para el cuidado En su caso Negocio Infórmese al 648293 O pida cotización A tapití Quien bajo Info Tapití.com.py Para qué comprar Si puede alquilar Rentamag Normalmente más En su obra Siempre cerca tuyo Acompañando tu progreso Estamos en Luque Ciudad del Este Fernando de la Mora Telefono 634-544 Rentamag Una herramienta más En su obra Quiere decir que nos equivocamos Con esto No porque Es algo que Virtualmente Claro Igual es 50% Que si ya Para que se vaya preparando Porque ya están cobrando Ameliano ya está preparando Precio lancha Está esperando ya 80.000 la preferencia 50.000 Un poco menos Platea dijo 50.000 Y hay que ver la gradería Llegó la hamburguesa Que esperabas Una hamburguesa Tan real como vos Sin vueltas Como tiene que ser Realmente deliciosa Probalo nuevo De Pizza Hamburguesa Su pizza tan real como vos Hace más de 40 años Casa Gruter Está en el mismo lugar ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Gruter Guiando tu economía Desde 1980 Dice Ocaracota Compio se va a conceder Un derecho Un derecho se ejerce Y le concede Y le concede el recurso De apelación Dentro de los tribunales De APF Es un protocolo interno Es parte del protocolo Por eso todavía No está decidido Porque le concede La apelación Y a partir de ahí Van a volver a analizar Puede que sí Puede que sí Aprovecha la promo Flash Sale De Super Espuma Con 30% de descuento En los modelos Renovate e Imperial Disponible solo Hoy y mañana Consulta nuestras tiendas oficiales O llámanos al 0974-2020-25 Super Espuma Viví más despierto ¿Qué tal doctor Gerardo Acosta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Arturo? Buenas tardes Bueno, si yo te digo Te concedo Derecho a la respuesta ¿Qué decir? No, eh Conceder No Con la concesión De un recurso Que es lo que me estás preguntando Sí Significa que se da A trámite el recurso No que se haya todavía Dado la razón A lo que uno recurrió Bueno Solamente es dar a trámite Muy bien doctor Gerardo Acosta Por la explicación Pero cuando vos concedes Camino a que va Voy a prematuro Decir que cuando yo te concedo No ¿Eh? No Te pueden rechazar Lo mismo la apelación Conceder el recurso Es dar a trámite Nada más que eso No implica de ninguna manera Una respuesta Al fondo La del asunto Y nos imaginamos Nosotros Como que hay tres Ahora Abogados Estudiando casos De la apelación Creemos que por ahí va Y podría levantarse La sanción A ser república En general No No Leíste todo Mal las resoluciones Yo no leí mal Los tres que están No Tu compañero Me envió las resoluciones Hay dos Dos resoluciones Sí Una es la que concede El recurso A apelaciones Es decir Manda trámite Para que vaya Al tribunal De apelación De la APF Que está conformado Por tres personas X La otra decisión Que tenés a la vista Es la que asigna A tres miembros Específicos De la comisión Disciplinaria Para estudiar El caso De Cerro Porteño El caso De la hinchada En primera instancia Y para investigar Son dos cosas diferentes Esos que están Nombrados No van a decidir El recurso Porque ellos decidieron La medida provisional El recurso Decide otra gente Un segundo doctor Un segundo Decía doctor De que no hay No hay O sea Que todavía no es seguro Pero acaso No se ya sobreentiende Digo De que va a tener Un curso favorable Positivo De lo contrario Iba a ser Inlímine Rechazado O sea Ya no iba De entrada Le podían decir que no O no O puede No es así No es así Si uno apela En el plazo adecuado Y la decisión Es susceptible De ser apelada La única función Que tiene El tribunal Dice Primera instancia En este caso El tribunal disciplinario De primera instancia Es conceder el recurso Para que el recurso Vaya a ser estudiado Por quienes tienen Que decidir En segunda instancia Entonces en primera instancia La única diferencia Con un proceso judicial Es que en un proceso judicial Uno en primera instancia Solamente presenta Y dice apelo Y después se va A la segunda instancia Y en la segunda instancia Uno fundamenta su apelación En este caso Por una cuestión de tiempo Se apela Y se fundamenta Lo único que decide La primera instancia Es si da A trámite la apelación El que decide Sobre el fondo De la segunda instancia Y puede perfectamente rechazar Yo creo que no debería rechazar Pero puede rechazar Ok Pero dice No cree que se rechace ¿Vos no cree que se rechace? Yo creo Yo creo que no se rechazaría O sea Para mi punto De vista La decisión De la primera instancia De la medida provisional Fue exagerada Con relación A la posible sanción Del caso Doctor Opinión Personal Suya ¿Cómo se cura Esto? Digo ¿Cómo salimos De esto? Eso es un hombre De derecho Y me parece Es importante Escuchar un poquito Tu visión Tu posición ¿Cómo salimos De esto? ¿A quién castigar? ¿Cómo identificar? Y que efectivamente Se termine cumpliendo El tema Yo creo que hay que mejorar La ley De prevención De la violencia En los espectáculos Deportivos No solamente Tiene que ser Una ley Que contenga Sanciones Más Duras Y obviamente Esto no No va a ser Una cuestión Que la APF Sola pueda resolver Esto es una cuestión De política De seguridad Pública Y debe ser resuelta Por las autoridades Con controles eficientes Y con sanciones Que se cumplan Lo que pasa es que No se cumplen Las sanciones En Europa Se solucionó esto Cuando A los desubicados Se les sancionaba Y no podían Inversar los estadios Porque tenían que presentarse En la comisaría De su barrio A estar durante Toda la obra Del partido Ahí Y si no se presentaban La siguiente bella Iban de entre rejas Bueno doctor Muchas gracias Por su parecer Por su opinión Bueno Está bien Hasta luego Gracias Gracias Te concedo El derecho De apelar Pero no es Resolución El bar en un partido Es como el seguro De cocción de rumbos Que respalda Un acuerdo entre ambas partes Para que todo sea Lo más transparente Y nadie se lleve Una tarjeta roja injusta Consulta Sobre este seguro Llamando Al 449488 Visitandorumbos.com.br Rumbos toda una vida Con vos Le quisimos decir lo mismo A Héctor Vergarejo Mantendió el teléfono Le dije Si conceder La interpretación Es la misma La que el doctor Gerardo Acosta Pero como dice Niño Pensamos todos Se le levanta la sanción Hasta ahora Camino a eso Estamos diciendo Que es oficial Centro de materiales Santa Rosa 20 de materiales De construcción En general Farretería Todo para el profesional Ruta Coronel Franco Barrio Primavra Concepción Telefono 0971830 008 Centro de materiales Santa Rosa Hay 5 días Para que pueda estudiar La gente de apelación Pero eso es como Cuando yo te ocurra Algo y te doy 5 días Para la defensa Y ya tenerla ¿Se entendió? Si pero ahora Los plazos Eso dijo Gerardo Van a ser mucho más Cortos Grupo Crisma Más de 25 años Junto a vos Brindándote la mejor atención Caliando a sus registraciones Grupo Crisma Tu preferencia Nuestra fortaleza La hinchada de la parrilla La saben hoy a sos En Choriquezo Chorti Que los encuentros Han completitos Solo depende de una cosa Claro del Choriquezo Chorti El auténtico El original Choriquezo Chorti Con la calidad De la cooperativa Chorti La ley 1866 Barra 4 Está totalmente defasada Esa es la ley Se le conocía Como el nombre El apellido del fiscal Y más Y bueno Sí Y en el tanque Todos los martes En la situación De servicio Shell Del grupo Mao Pagando con tu tarjeta De crédito Bancop Tienes 20% De ahorro Más 5% Pagando con QR Además Descarga la app De Bancop Móvil Desde tu Play Store O App Store Para más información Ingresa Bancopo.com.br Y a Bancopo Banco con Razer Esto decía Trobato ¿Qué fecha Víctor Villar 18 de abril Del 2022 Viene al caso Del pedido Que hacen ahora Casañas Levy Que le hice A la diligencia Aplicar ¿Por dónde están estos? ¿Hay firma? ¿No hay firma? ¿Es acuerdo de palabra? ¿Por qué se pagó tanto? Por el comisionista No se le pagó No Se le demandó Claro Un millón de dólares Cuatro documentos Dos cincuenta No se le pagó Totalmente errada Esa información Y me parece que Se está tratando De confundirle a la gente Con ese tipo de información Arturo O sea En ningún momento Diego Polenta Cortó cuatro millones de dólares Ni mucho menos Con Diego Con Diego Nosotros tuvimos Una charla muy importante A pedido del presidente Brunote Que estaba de salida En octubre ¿Verdad? Y en noviembre Había charlado Yo con el presidente Cardona sobre el caso De Polenta Lastimosamente Nosotros habíamos avanzado Hasta un punto Y luego Por el compromiso Que el club tenía No se pudo avanzar más Pero esa línea De comunicación está Y con Diego Hay que sentarse a hablar Y encontrar un camino Te vuelvo a repetir Yo lo conozco A los dos cabones Y sé su demencia Y sé cómo Sé cómo es él Y cómo piensa Y en este caso Hay que sentarse a hablar Con el jugador Y encontrar un camino De arreglo Como siempre hemos hecho En el Olimpia La única forma De solucionar Los problemas En el club Y solucionar Las deudas Sentándose a hablar Con el acreedor No cerrándole la puerta O no contestándole Porque si vos no le contestás O vos le cerrás la puerta Evidentemente Te va a demandar Por el 100% De lo que corresponde Y te van a meter Intereses Y un montón de cosas Y nosotros Hemos salido De muchas deudas Hablando Pidiendo ayuda Explicando la situación Y creo que esta No va a ser la diferencia Hay que encontrar Un camino Hablar Darle una Darle una solución Explicándole Explicándole la situación Y yo aseguro Yo te aseguro Que no Ningún jugador Que haya pasado Por el Olimpia Tiene La intención De reventar El club Y de que Olimpia No pueda contratar Así que yo creo Que hablando Vamos a poder Conseguir una Con Diego Principalmente Y después Con los otros Hay que sentarse A hablar Hay que negociar Hay que viajar Ahí si es necesario Dar la cara Y explicar un poco La situación del club Y listo Te voy a repetir En el caso de Polenta Yo dejé el contrato Vigente Y Diego Era jugador del club Es más Diego sale campeón Luego de que Yo ya me fui Del Olimpia Diego sale campeón Con un grandísimo nivel En el club En el causura Del 2021 Pero bueno 2020 Perdón Entonces Ya es otra época Y ahora Hay que Sentarse a hablar Con el jugador Nada más Fútbol a lo grande Fútbol a lo grande El fenómeno De la siesta Totalmente errada Esa información Y me parece que Se está tratando De confundirle a la gente Con ese tipo De información En ningún momento Diego Polenta Cortó 4 millones De dólares Ni mucho menos Fútbol a lo grande Fútbol a lo grande El fenómeno De la siesta ¿Qué fecha es? 18 de abril Del 2022 4 millones No Y se le pagó Un comisionista Porque no hubo Resisión de contrato Así es No se pagó La cláusula De rescisión A Los Ángeles El comisionista Se encargó De traerlo A la Olimpia Y a cambio De un millón De dólares Sí Era el monto Que le prometieron Y esto dijo Oscar Vicente Lo de Polenta Es que Sinceramente Es una verdad Es grosería Para mi criterio No quiero entrar en detalles Pero es una grosería Es un Es un chico Que fue Y estando de vacaciones Se cayó Un caballo Y en vez de Incorporarse A Los Ángeles En la pretemporada En enero Apareció en junio Y ahora Están Demando Él Y además Aparte Su representante Hay cosas groseras Que lastiman O sea Molestan mucho Es una verdadera locura Fútbol a lo grande Fútbol a lo grande El fenómeno De la fiesta Esto fue el 24 de junio Del 2022 Pero Trobato Explicaba Que la rescisión Se hizo No se hizo Con el club norteamericano Se encargó El comisionista Así es Y se arregló Aparte Con Polenta Con el jugador El salario Y se compraba El 50% Del pase No jugamos Partido O sea Con esa figura De un millón De dólares Ya incluía 50% Del pase A favor De Limpia No es que Pagó Aparte Por el Un millón Y el 50% La demanda Por lenta De 2 millones 600 2 millones 300 Por deuda Deuda de salario Y por la rescisión Y por la rescisión Que ellos consideran Unilateral Porque él tenía Todavía tiempo De control Miguel Cardona No sale No sale No, no sale ¿Y cuándo va a salir Lo de Miguel Cardona? Bueno Que ningún dolor Arruine Este día Quitadol La marca más recordada De Paraguay Yopishupe Quitadol Este es el momento De tener tu lote propio Urbanización Portal El Sur Ubicado en la ciudad De Coronel Abogado 20 minutos De la costanera De Carmen Del Paraná Para más información Seguinos en redes sociales De IMSA Inmobiliaria ATR Con Flow Podés tener Ticos por app Y vivir lo mejor Del fútbol paraguayo Para más información Ingresa a personal.com.br Conexión total Con Personal Flow Ah, ya pusiste Que se levantó La sección de la hinchada Se levantará Si se levantó Ya sé Se levantó ¿Y qué pusiste? Se levantará Que sepan leer los twitteros ¿Y cómo voy a interpretar Se levantará? Se va a levantar Se va a levantar Porque anoche Te la continuaron Lo que anoche Ya ustedes Ah, correcto Correcto Ahora Chebrelecos Modelos Joy Joy Serán En New Onix Yonex Sedan Tienen precios Súper accesibles Visita tu concesionario Más cercana Ingresa a Chevrolet.delasopera.com.br De la supera Amamos tu Chevrolet Y esto es Cardona ¿Quién es el responsable De esta debacle financiera? ¿Quién fue? ¿Quién es el responsable De todo esto? El principal responsable Señor Marco Chobato Con nombre y apellido Él fue el responsable De esto Nombre y apellido Tiene Diecinueve millones Y medio de dólares En cheque adelantado Esto te dice Lo dije en la asamblea Cuentas canceladas Dieciséis demandas FIFA Dieciséis Que amenazaron Y no amenazan Con el tema De todo lo que sabemos Habrá pérdida Punto Uno se olvida A veces De eso El principal responsable Señor Marco Chobato Con nombre y apellido Él fue el responsable De esto Fútbol a lo grande Fútbol a lo grande El fenómeno De la cierta Chobato primero Que hubo una confusión Rescabone Rescabone Y Cardona Y esto viene a caso Porque le solicita Cazañas Levia La comisión Leiva Olimpia Contrato Si los documentos Quien firmó Esos documentos Revisar todo Pichon nuggets Prácticos Y deliciosos Bocallitos de pollo Muy fáciles de cocinar Buscándose la sección De congelados De los supermercados Y puntos de vendas Del país Pechugona Todos les gusta Luomo Presenta su colección Naturalmente Otoño Invierno 20 23 Elegir Que ponernos Marca Como vamos a encarar El día La noche No importa El clima Nos adaptamos Nuestra esencia Se mantiene Cambia el paisaje Cambia las hojas De los árboles Y nosotros Seguimos avanzando Naturalmente Luomo Vistiendo caballeros Desde 1981 En el 2018 El APF presentó Un proyecto de ley Que se redactó Con el doctor La Terza Que duermen diputados Ni se trató El tema de la hinchada Creo que dice Que esto que nos dice Es una salida Porque se necesitan Recursos Para identificación Facial Delibar Lo que tienen Prohibición En una comisaría Y otra medida Por eso no se implementa Y si Aquí es diferente De otros países Mirando nomás Es un tema de impunidad Digo nomás Sobre el punto Es un tema de impunidad Total El tema de Polenta Para especificar La situación Él había firmado Contrato por 3 años Y al primer año y medio Es decir Julio del 2021 Él se le rescinde Y él El monto que reclama Es Aparte de lo que se debía Que se le pague El contrato completo De esos 18 meses faltantes Por eso es que El monto es superior A 2 millones de dólares Porque tenía Todo ese tiempo Y él considera Que la rescisión Fue unilateral E injustificada Bueno Dice No solo el tema Esta la ley Era de la 2018 Solo para fútbol Sino para todos los deportes Que quedó en el archivo Wilmar SRL Electrodomésticos Molescoles y perfumes Únicos Dos locales Casa Central Subillala Casi Reitos de Mayo Asunción Sucursal En Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Panchillo López Teléfono 607-731 Whatsapp 0981-543-543-543 Wilmar SRL Ferro 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 Aparecía Con garantía De caridad De llegar A todos los puntos Del país Cuando necesitas Materiales Para construcción Recordá Ferro Aparecía Estamos En Avenida Fernando Delamora Sucursal En Artigas Casi Sargento Martínez Telefono 227-37 Al 8 ¿Vos crees que se levanta la sesión a la barra de cerro? Sí ¿Vos? Ah, no a la barra, al público Yo creo que sí Público 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 ¿Vos? Yo creo que sí ¿Sí? Sí Hasta ahora sí Ahora puedes hacer que llueva dinero apostala Te invita a disfrutar de todos los deportes Poniendo tono extra de motivación Ingresa a www.aposta.la Para enterarte todas las promos y partidos Que te pueden transformar en el Big Boss Apostala Ganar lo cambia todo Veremos si la nueva composición en Diputados mueve Este tema que no se abordó Como tiene que ser No se estudió Porque quedó ahí Quedó ahí Quedó duerme Dice En Diputados 2018 Decidí Ministerio de Certeza Exigir Paco Hace 40 años Llevando energía al país Tus electrodomésticos Deben ser Jam Jam no marca Que quiere la gente Representa Distribuye Globo S.A. 1351 En este mes Afiliate a la Caja Mutual Ahorrando desde 140 mil guaranías Y a fin de mes Puedes ganarte uno de los dos vales Para dos personas En el EIWR Sur Hotel de Encarnación Llamanos al 218 4.000 Visítanos En todas nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Como Caja Mutual Volvió el plan más increíble Del Grupo Garden RAM 2500 Larami En 48 Cuota 845 dólares Con una mínima entrega inicial Seguro gratis por un año Y transferencia incluida Llamanos al 238 9100 Plan más increíble Del Grupo Garden Los martes En farmacia catedral Ahorras con Sudameris Vaga Con descuento hasta el 35% En todas las categorías Con todas tus tarjetas de crédito Del Banco Sudameris En todas las sucursales Llámanos al 627 Horras Palmeiras Cuida va a ser el primer partido Del Brasileira Basate ya Salud Protegido Tiene beneficios inmediatos Que ningún otro seguro Te va a ofrecer Reconocemos tu antigüedad El 10% de descuento De las cuotas Amplia cobertura odontológica Cobertura a nivel nacional Y mucho más Comunicata al 319-0000 Salud Protegida Santa Elena Nos espera que juntos Recuperemos la confianza Nada mejor que acompañarte En esos momentos Como reuniones En familia Fútbol y asado Mucho mejor si es con Santa Elena Albino Que nos reúne desde 1942 Santa Elena Recuperemos la confianza Comentábamos allá en el extra Pero no está por más reiterar La estrella Que tiene el Palmeiras Ronnie Sufrió una lesión En el antebrazo derecho Y no va a jugar Antes Cerro Es más ya fue sometido A una cirugía Allá Allá en Brasileira Acaba a jugar Igual había que La revancha Tiene más tiempo Pero el partido Ahí así No, no, no Y habría que ver Cuánto tiempo llega Esa que está la fotografía En el sanatorio Claro, como dice el niño Habría que ver Pero podría jugar acá Para este primer partido Sí, señor Vamos con Gerardo Acosta Aplicando lo que significa Conceder el pedido De apelación de Cerro Tiene que ver con Si puede ir el público En general Fuera de la barra Si yo te digo Te concedo el derecho A la respuesta ¿Qué decís? Conceder La concesión De un recurso Que es lo que me estás preguntando Sí Significa que se da Trámite el recurso No que se haya todavía Dado la razón A lo que uno recurrió Ustedes pueden rechazar Lo mismo la apelación Conceder el recurso Es dar a trámite Nada más que eso No implica De ninguna manera Una respuesta Al fondo La del asunto Tu compañero Me envió la resolución Hay dos resoluciones Una es la que concede El recurso A apelación Es decir Manda trámite Para que vaya Al tribunal De apelación De la PF Que está conformado Por tres personas Más X La otra decisión Que tenés a la vista Es la que asigna A tres miembros Específicos De la comisión Disciplinaria Para estudiar El caso De Cerro Porteño El caso De la hinchada En primera instancia Y para investigar Son dos cosas diferentes Esos que están Nombrados No van a decidir El recurso Porque ellos decidieron La medida provisional El recurso Decide otra gente Decía doctor De que no hay No hay O sea Que todavía no es seguro Pero acaso No se ya sobreentiende Digo De que va a tener Un curso Favorable Positivo De lo contrario Iba a ser Inlímine Rechazado O sea Ya no iba De entrada Le podían decir que no O no O puede No es así No es así Si uno apela En el plazo adecuado Y la decisión Es susceptible De ser apelada La única función Que tiene El tribunal Dice Primera instancia En este caso El tribunal disciplinario De primera instancia Es conceder el recurso Para que el recurso Vaya a ser estudiado Por quienes tienen que decidir En segunda instancia Entonces en primera instancia La única diferencia Con un proceso judicial Es que en un proceso judicial Uno en primera instancia Solamente presenta Y dice apelo Y después se va A la segunda instancia Y en la segunda instancia Uno fundamenta su apelación En este caso Por una cuestión de tiempo Se apela Y se fundamenta Lo único que decide La primera instancia Es si da A trámite La apelación El que decide Sobre el fondo La apelación De la segunda instancia Y puede perfectamente rechazar Yo creo que no debería rechazar Pero puede rechazar ¿No cree que se rechace? Yo creo Yo creo que no se rechazaría O sea Para mi punto de vista La decisión de la primera instancia El tema pasa Yo creo que hay que mejorar La ley de prevención De la violencia En los espectáculos deportivos No solamente Tiene que ser una ley Que contenga sanciones Más duras Y obviamente Esto no va a ser una cuestión Que la APF sola Pueda resolver Esto es una cuestión De política De seguridad pública Y debe ser resuelta Por las autoridades Con controles eficientes Y con sanciones Que se cumplan Pasa que no se cumplen Las sanciones En Europa Se solucionó esto Cuando a A los desubicados Se les sancionaba Y no podían ingresar Los estadios Pues tenían que presentarse En la comisaría De su barrio A estar durante Toda la obra Del partido ahí Y si no se presentaban La siguiente bella Iban de entre rejas Llegamos a todo el país Con la red satelital Monumental Radio Encarnación De Encarnación Radio 107.9 De Ciudad del Este Radio Norte De San Pedro Radio Progreso De Santa Rita Radio Primavera De Concepción Radio Canindeyú De Salto del Guairá Radio Arandú De J. Eulogio Estigarribia Radio Alto Paraguay De Carmelo Peralta Radio Ñubera De Capitán Bado Llegamos a todo el país Con la red satelital Monumental Descarga nuestra aplicación En tu dispositivo móvil Para sistemas Android iOS Y desde la app Gaveny de Huawei Búscanos como Monumental 1080 M Y escuchanos online Desde cualquier parte del mundo Monumental AM 1080 es Radio Futuro Formato innovador Transmisión digital Tecnología de vanguardia Monumental AM 1080 es Radio Futuro Última hora Lee la verdad Presenta Solo noticias Dos minutos Cuenta y ocho minutos En la república del Paraguay Temperatura en asunción Treinta y dos grados El juez Humberto Otazú Admitió la imputación A Ramón Jiménez Gaona Y otros dos procesados Por el caso Metrobús El ex ministro De obras públicas De la era Horacio Cartes Debe comparecer El próximo veinte de abril A las nueve horas Para la audiencia De imposición De medidas cautelares Los otros dos procesados Deben comparecer En la misma fecha A las nueve quince Y nueve treinta horas Denuncian el hurto De veinte mil dólares De un local comercial En Ciudad del Este Aunque no se realizó La denuncia La policía Se enteró del caso Y acudió al lugar El dueño del comercio Dijo que desconectó Las cámaras de seguridad Por temor A un cortocircuito La policía También encontró Ya cerrado El boquete Por el que Supuestamente Ingresaron los delincuentes El ministerio de defensa De Ucrania Confirma que recibirá Tanques de Dinamarca A la par Negocian con Bulgaria La entrega de aviones De combate El gobierno búlgaro En contrapartida Pide equipamiento Occidental Más moderno Tiones de Navidad